Gracias. Empezamos hoy un ciclo que tiene dos vueltas, por lo menos este año, de presentación de tesis de doctorados ya acabadas y sustentadas. Hoy tendremos dos presentaciones y el viernes de la semana próxima apretaremos cuatro, porque el profesor Edgardo Moncayo no va a poder acompañarnos esta mañana. Esto lo apretamos el itinerario del próximo viernes. La idea es sencilla, me imagino que si ustedes están aquí es porque la comparten. Hacemos unos trabajos que demandan mucha dedicación, gigantesca revisión de la bibliografía secundaria, bases empíricas y una elaboración, digamos, relativamente original y de calidad. Pero la universidad no tiene mucho el reflejo de divulgar el conocimiento, de hacerlo valorar y, bueno, queremos remediar esta situación. Una de las maneras es a través de esta presentación de las tesis doctorales, la vamos a grabar de tal manera que la podamos colgar en la página del CIT, en la página de la facultad y pueda ser vista por otras personas en otro momento, ser utilizada como material de apoyo académico. Vamos a empezar con Mireya Bermeo, ella hizo su tesis, leo el título, con y sin gafas ya no veo, ¿no? Bueno, determinantes del tamaño del Estado, el caso colombiano. Yo creo que es un tema que ha generado mucha polémica político-económica desde 1991 hacia acá. Incluso hay una fuerte crítica de aquellos que llamamos neoclásicos o neoliberales a que la Constitución del 91 fue irresponsable porque aumentó considerablemente el gasto público y eso presiona el déficit y ese es el problema, digamos, la culpable de las reformas tributarias al infinito y por eso justifican después la regla fiscal y la necesidad de contener ese gasto desatado por aquellos que no consideran el equilibrio macroeconómico algo importante, sino el desborde de todos los derechos. Yo creo que eso, todos lo hemos oído de muchísimos profesores de muchas universidades, incluyendo la nuestra, pues Mireya se puso a la tarea de hacer un trabajo juicioso sobre esos determinantes del gasto, así que la oiremos y aprenderemos. Y me parece una actividad con un público altamente calificado, pero me parece que estas actividades son las que corresponden hacer y que esa cultura se vaya generando aquí dentro de la universidad, porque lo que uno ve de diferente entre esta universidad, no por querer comparar, porque toda comparación es odiosa y cada universidad tiene su propia dinámica, pero lo que uno sí ve es que hace falta como mayor énfasis en que se publiquen. Yo lo que veo en las universidades, los trabajos son pensados desde que nacen o tal vez antes de nacer en la importancia de poder publicar. Y aquí, cuando estuve en mi doctorado, no sentía como ese énfasis en que los trabajos se hacen para que cumplan los estándares de publicación. Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes estén conociendo y los profesores también estén conociendo como aquello que en teoría va a ser publicado, que es lo que hacen muchas universidades, todo aquello que va en el camino de ser publicado, lo conocen de primera mano en encuentros como estos, en donde hay libertad para preguntar, en donde se puede entrar a compartir diferentes enfoques o preferencias en las teorías y no solamente de los trabajos que son como propios de la universidad, sino que invitan a otras universidades, a otros estudiantes para que vengan y compartan, no sólo de ese país, sino la hacen extensivas a otros países y los estudiantes están como muy, y los profesores también, como muy enterados de qué es lo que se está publicando, cuáles son los pensamientos que están como tomando mayor fuerza en las teorías, en este caso en economía, pero en las diferentes carreras. En ese sentido me parece que es acertado crear estos espacios de discusión, porque eso es lo que eleva el nivel y jalona el nivel de las universidades. Bueno, ya con ese preámbulo, ya con ese preámbulo, ya con el primer tiempo, tengo una… ¿Cómo podemos? Bueno, en el primer tiempo, en el primer tiempo, en el primer tiempo, en el que las preguntas suelen acosificar a los estudiantes, siempre hay que presentar, si hay que presentar, si hay que presentar, si hay que presentar, si hay que presentar, una especie de talleres, más exposiciones ministeriales en donde todos somos partícipes de estas presentaciones. Bueno, como ya se dijo, este es un tema de determinantes del tamaño del Estado. Este trabajo inició con el profesor que tengo que mirar y que tengo que mirar de pronto no se acuerda. De pronto no se acuerda. Pero uno de los requisitos en aquella época era que alguien de aquí, de los profesores, entonces sigue siendo requisito, apagara el hecho de que me iba a ser doctorado en esta universidad. Y yo comencé a leer los monstruos y que no, a quién le digo no conozco a nadie porque yo estoy muy vinculada, los tengo a caer. Y de pronto yo la profesora va a decir que de pronto se acuerda de niñas del favor. Y entonces con él comencé el tema de él es sobre todo la innovación y es un poco apartado. En algunos seminarios estuve con el profesor Tengo y este es como la corriente de pensamiento que es mi investigación. Por eso luego hubo cambio de acompañamiento y seguí con el profesor Tengo vemos al final y bueno esto ha sido un proceso que de verdad ha demandado harto tiempo creo que en mi caso más porque le gustó también llegada a la academia estoy más vinculada con la parte de los sacerdotes de los sacerdotes. El contenido que quiero compartir con ustedes son cuatro capítulos y uno que concluye la parte que más me gusta es la investigación es sobre todo la conversión de la literatura y esta investigación parte de la hipótesis que son las preferencias políticas por la institución más que las económicas las que explican el crecimiento del tamaño de nuestra cultura o sea esto leído de otra forma quiere decir que son los deseos de los votantes quienes inducen a qué tiene que gastar el gobierno cuánto tiene que gastar y los legisladores o gobernantes para los dos con el fin de maximizar su utilidad unos porque quieren maximizar su beneficio y los otros porque quieren maximizar también su beneficio en el sentido del ministerio que dan el poder responden a esas solicitudes de los votantes esto se aleja del concepto tradicional que el gasto público corresponde a unas necesidades básicas insatisfechas en las que deje de el énfasis del gobierno aquí el enfoque es que el gasto público corresponde a la preferencia de los votantes el legislador el gobernante considera esas preferencias de los votantes porque son de su conveniencia también eso no quiere decir que sea ni buen animal cada vez que explico todo el mundo dicen no pero esa constitución política no es mal no se trata de que sea ni buen animal se trata de entender como cuando uno lee un artículo de tomar partidos si está avientado con un ensalito económico o tiempo que algún no los artículos se leen para entenderlos para eso se leen los artículos para entenderlos en ese sentido aquí está esa literatura que se realiza para nada como ver aquellas en las cuales se considera un gobierno benefactor en donde piensen los ciudadanos si piensen los ciudadanos pero no por el propósito de mejorar sus condiciones básicas sino por el propósito de poderse mantener en el poder y conseguir votos o que su partido continúe es decir los dos ganan yo digo que quiero el otro me complace y en ese sentido hay un libro entre lo que yo quiero las finanzas públicas y la administración el tamaño del estado ha sido estudiado desde mucho tiempo atrás y cuando el plan vea muy seguramente en 1911 así es cuando plantea que el crecimiento del estado se explica por la dinámica del desarrollo económico porque cuando el desarrollo económico los actividades demandan más bien del estado es demanda que haya derechos de la sociedad demanda que se resuelvan conflictos demanda que se reduzan los costos de transacción y en ese sentido el estado tiene que crecer porque está creciendo la economía y la economía se lo demanda también hay que hablar de cantera que los bienes que los bienes sociales entre ellos de educación tienen una elasticidad de ingreso en la demanda mayor por tanto cuando el ingreso crece la demanda por esos bienes es el mayor crecimiento de la empresa y eso hace que el estado tenga que crecer para que responda a esas necesidades que están que son suyentes si uno analiza la economía o cualquier economía en sus inicios probablemente la ley de guardia es una excelente forma para explicar lo que los es en su primera edad porque muy seguramente el desarrollo económico requiere de los salvos de la empresa cada equiline y agrupa las teorías de la empresa entendidas como ya lo expliqué agrupan las teorías que explican el crecimiento del estado en los grupos y dice en el primer grupo están de los ciudadanos del estado a los ciudadanos que quiere decir es que el estado crece por el gusto de quienes están gobernando que es una respuesta a la preferencia de quienes están gobernando este no es el enfoque de quienes de investigación pero quería señalarlo para mostrar dentro de esto también hay bastante literatura y entre ellos mis canales dicen miren los los programas del gobierno conocen cómo funcionan las entidades por lo tanto hay un monopolio de información con relación a quien tome recursos entonces yo como autócrata puedo solicitar más recursos de lo que requiere mi entidad para que funcione eficientemente eso es lo que hace la gente para el estado porque tengo una información privilegiada muchos no saben qué es lo que se requiere ni conocen cuáles son de verdad las necesidades que ofrece el estado son menos eficientes que los ofrece el sitio público eso hace que le ofrecie la audiencia mayor y el costo también sea mayor y por tanto eso es el crecimiento del gobierno del estado por las ineficiencias que hay en la producción de los bienes que le corresponden al estado humor dentro de ese mismo concepto dice claro los bienes que ofrece el estado son más ineficientes pero ¿por qué son más ineficientes? porque el estado no tiene la capacidad de asimilar el desarrollo tecnológico que llega a que su producción sea más suficiente frente al mercado por eso la educación que es el caso que él señala es más costosa producirla públicamente que educada y demuestra Mühler demuestra para un importante de países que efectivamente hay que interactuar y hay países donde se cumple lo que está proponiendo humor está el segundo enfoque que ese sí tiene que ver con el interés que yo quería mostrar en mi escrito y es de los ciudadanos al estado aquí se vinculan directamente las referencias de los ciudadanos con el aumento de las instituciones o con la reducción con el comportamiento o el tamaño de las instituciones ¿Dance explica? que cuando los países se vuelven más democráticos y entran mayores votantes a tomar parte activa dentro de la vida democrática como esos como generalmente los que llegan adicionales tienen ingresos menores o inferiores a los que ya están participando en la vida política eso hace que el ingreso del votante medio sea inferior por tanto quienes tienen menos buscando maximizar su utilidad demandan mayores servicios del estado porque en neto gana yo pongo aporto poco y recibo más en ese sentido quiero que el estado invierta en más actividades porque yo no las costeo yo a mi lo único que se me hace es aumentar mi ingreso en el es ese planteamiento que hace y usted y que demuestran esto en la gran depresión en Estados Unidos en donde entran mayor número de votantes y efectivamente el tamaño del estado en Estados Unidos es superior Mercer y Richard tienen una teoría en donde ellos dicen los países que tienen mayor nivel de desigualdad en su ingreso son los países que tienen los estados más grandes y ello obedece a que el votante mediano que es quien determina la política y quien determina el tamaño del estado porque los gobernantes asumen esas preferencias del votante mediano son los que demandan los recursos por bienes públicos entre más abajo más distanciado esté el ingreso del votante mediano en relación con el ingreso medio pues se demandan más bienes y servicios y eso hace que los estados crezcan este modelo por supuesto es para una democracia directa en donde las personas se suponen votan directamente por que es lo que yo quiero en gastos del gobierno y tiene una restricción presupuestal como lo que se busca es maximizar el beneficio cuando a mi me graba mucho yo no tiene sentido voy a dejar de trabajar un poco me dedico más a dos gano menos el neto me llega igual y eso hace que el tamaño del estado se autocontrole porque cuando las personas son muy grabadas hay un incentivo a dejar de trabajar hay un incentivo a no tener un ingreso tan alto porque gran parte de la cajada va para las finanzas públicas entonces quienes no trabajan que están esperando recibir un mayor beneficio y demandan más servicios demandan más recursos del estado son frenados porque en este modelo el estado se financia únicamente con el impuesto al patrimonio a los salarios todos estos actores encontraron evidencia empírica que soportan estos planteamientos en donde dice que las sociedades entre mates iguales sean tienen estados más grandes eso lo dicen todos estos actores Acemoglu y Robinson pasan de una democracia directa a una democracia participativa como la nuestra y dicen ok las personas no votan directamente sobre cuáles son sus preferencias por los impuestos pero el legislador si asume las preferencias del votante mediano pues en ese sentido quienes llegan al poder las políticas que que desarrollan se vinculan con el deseo del votante mediano y como en sociedades en sociedades de mayor desigualdad del ingreso o en sociedades más pobres quienes votan determinan que es lo que tienen que hacer el gobernante eso hace que que sean más grandes el tamaño del estado sea más grande entonces Acemoglu dice supongamos que las personas consideran que hay fácil movilidad social que pueden comenzar con trabajos en donde sus ingresos no son tan altos pero van mejorando su nivel de ingreso en un futuro rápido y cuáles son las preferencias de esos votantes entonces esos votantes en la medida en que van analizando que pronto van a ser grabados grabados su salario entonces preferirían estados más pequeños versus estados más grandes porque saben que son ellos quienes van a aportar al gasto y como en estos modelos la transferencia en general es la misma entonces yo aporto si aporto mucho no voy a recibir tanto lo mejor mi preferencia es y lo que ellos encuentran es que lo mejor es no no preferir tanto gasto porque yo sé quién tiene que pagar eso sale de mis salarios y entonces preferiría que el gobierno fuera más eficiente gastara menos distribuyera mejor pero que no crezca tanto porque también hay una como una tendencia pensar que el mayor gasto cuando se gasta más es porque se está en pro de una sociedad más igualitaria y eso pues no no tiene sino el sentimiento de que uno dice bueno si gastan más pues probablemente o sea uno está partiendo como del supuesto de que se gastan más es que como que siempre gastan bien pero el hecho de que gasten más no quiere decir para nada que se esté mejor lo único que quiere decir es que gastan más no es eso gastan más pero no es que este gasto más entonces se solucionaron las necesidades básicas insatisfechas porque vamos a tener escuelas o colegios o de mayor de mejor calidad o porque como dicen las reformas tributarias que lo que pasa es que hay que dar a las personas de tercera edad que si no se aprueban esos impuestos entonces los pobres no van a recibir nada no que gasten más eso es lo que dicen gastan más no más Alessina y Yuliani hacen una evaluación de que es lo que determina las preferencias de los consumidores por la distribución de recursos del estado y encuentran que efectivamente el ingreso es una variable fundamental en que es lo que determina las preferencias de las personas en como debe ser el tamaño del estado pero además de eso también encontraron en Estados Unidos digamos como eso que no es que sea una novedad pero ellos con cifras lo demuestran y es que la raza la raza negra está vinculada en Estados Unidos con una preferencia de mayor redistribución frente a los blancos que son una minoría y que preferirían gobiernos más pequeños y menor redistribución estos actores Christos de Stowe y Hibbach se apartan del concepto del teorema de Bensley y Richard en donde la desigualdad del ingreso lleva a estados más grandes entonces Christos y Lindner dicen no la desigualdad del ingreso lo que ellos encuentran en sus investigaciones es que no es la desigualdad del ingreso es lo que lleva a los estados más grandes y de hecho demuestra que por ejemplo Christos Lindner y McLelland demuestran que son las preferencias políticas de los ciudadanos los que está determinando el tamaño del estado en el sentido de que ellos analizan antes y después de la depresión cuáles son las preferencias de los estadounidenses y dicen durante la depresión ellos quisieron un gobierno más grande pero antes de la depresión la misma sociedad prefería un gobierno más pequeño son las preferencias políticas lo que hace que estas sociedades estén demandando o haciendo que los gobiernos sean que los estados sean más grandes o más pequeños en ese mismo sentido demuestran toman a estados unidos versus los países escandinavos y los analizan y dicen no miren estados unidos es una sociedad mucho más desigualdad tiene estado más pequeño que los países escandinavos y no tiene que ver con el ingreso per cápita tiene que ver con la forma como está distribuido el ingreso estas sociedades estados unidos con un nivel de desigualdad más grande requiere estados más pequeños mientras que los países pagos prefieren un estado más grande un estado más igualitario LIPAR y VENOU también presentan la misma característica y demuestran que entre más grande sea la desigualdad del ingreso menor es el tamaño del estado porque ellos se evalúan cuál es la participación del jure y cuál es la participación del facto entonces lo que ellos dicen es no señores una cosa es la gente que tiene derecho a votar y otra cosa es la gente que verdaderamente vota pero la gente que verdaderamente vota es la que tiene alguna clase de incidencia o participación en la vida pública esa gente que vota prefiere estados más pequeños pero que su voto tenga alguna fuerza o algún peso para que la distribución del ingreso llegue a las preferencias de aquellos que están votando por tanto no es como en el modelo de Mercedes de Richard en donde todas las sociedades donde las personas votan y los votos cuentan aquí no aquí si ya se agrupa un voto no es igual a un voto depende de cómo estén organizados si los grupos de presión tienen más fuerza dentro de la forma como se asignan los recursos que si el voto es sin ninguna consideración hay otra parte de la literatura que estudia el tamaño del estado por los grupos de interés esta literatura lo que señala es que si los si el tamaño del estado se estudia solamente considerando los aportes que hacen en las campañas no es lo más adecuado porque de hecho han encontrado Chamón y Kaplan han encontrado que para poder que aún sin hacer aporte a las campañas los grupos de interés pueden sacar ventajas de las asignaciones presupuestales entonces que reducir el tamaño el crecimiento del estado a estudiar a estudiarlo solamente por los aportes que se hacen a las campañas que en general son considerados una inversión no gasto no es la manera más adecuada y eso se les ganía mucho y de hecho ellos estudiaron como eran los aportes para la Cámara de Representantes en Estados Unidos para el periodo 88 84 90 y eso es lo que la encontró que muchos grupos de presión sin hacer aportes en dinero conseguía recursos que se derivaban del presupuesto nacional WINGAS SHEPLESS y Johnson analizan los o tratan de entender el crecimiento del estado a través de los proyectos de inversiones regionales y ellos dicen miren los proyectos de inversiones regionales lo que hacen es que dan esos votos de la región entonces son de interés para el político que representa esa región esos proyectos se sabe su eficiencia tanto de quienes votan como quien defende ese proyecto un proyecto regional que nosotros aquí llamamos elefantes blancos no es que los dirigentes no sepan que eso no es un elefante blanco claro que sabe pero a ellos ese no es lo que los lleva a tomar la decisión de que esté en favor o en contra lo que nos lleva a tomar la decisión de estar a favor es que tienen muy claro que ese elefante blanco le da votos y que es lo que ellos buscan votos y la región también sabe que esos proyectos no van a tener el impacto y la eficiencia que se espera pero sabe que va a la práctica para la región entonces hay que votar por este que representa los intereses de la región y eso es lo que digamos que lo que explica por qué aún sabiendo que esos proyectos van a ser ineficientes tienen asignaciones presupuestales no es porque no sepan que el proyecto es ineficiente eso lo saben pero el interés no es si es o no eficiente el interés es otro y por eso es que esos políticos digamos consiguen y la gente de la región vota por ese político porque sabe que van a desarrollar esos proyectos que son regionales Becker hace más o menos el mismo análisis en donde demuestra que no es que no se sepa de la ineficiencia sino que lo que hay que hacer con los grupos de interés es controlar al corrón ¿cómo se controla? controlar al corrón tiene cuando digo el que se toma beneficio sin que haga nada por ejemplo en un sindicato los sindicatos consiguen prebendas y yo pues simplemente no aporto al sindicato pero como no me pueden escribir porque soy funcionaria de esa empresa pues ahí recibo mi aumento salarial entonces eso es como ese está el corrón sí eso es lo que entonces él dice mire lo que uno tiene que hacer es controlar fuertemente al corrón para que los grupos de presión sean más representativos y puedan generar mayores recursos dentro de sus preferencias entonces si yo logro controlar al corrón yo logro mayor presión para la asignación de los recursos y eso induce a que aumente el tamaño del estado también está dentro de la rama de literatura de la economía política quienes consideran al gobierno como un leviatán Brendan y Ucama dicen mire para controlar ese gobierno leviatán lo que hay que hacer es descentralizar que el gobierno nacional tenga competencia con los gobiernos subnacionales los gobiernos subnacionales hacen la competencia y eso hace que el gobierno central tenga menos poder y los recursos sean asignados más eficientemente y así se controla a este gobierno leviatán central que solo está pensando en su poder en que recauda todos los impuestos entonces tiene la distribución del presupuesto y tiene mucha influencia política entonces dicen no señor lo que hay que hacer es descentralizar y con eso controlamos al gobierno central Yufan y Marlowe encontraron evidencia empírica en donde se cumple lo que Brenner y Ucama está señalando por el contrario Grossman o Ates Pérez Nickelwaite y Reising encontraron evidencia en contra de la descentralización Grossman estudia Australia y demuestra que cuando el gobierno se descentralizó creció más y explica lo que pasa es que allá los gobiernos subnacionales no son tan fuertes pues no tienen un control importante sobre el gobierno central o Ates en una muestra de 100 países dice mire el problema que pasa con la descentralización es cuando hay transferencias porque si la descentralización se hace financiada con transferencias lo que sucede es que los gobiernos subnacionales como no son responsables del recaudo gastan sin ninguna preocupación y llevan a aumentar el gasto porque demandan más recursos del gobierno central el gobierno central por supuesto trata de complacer esas demandas o esas solicitudes de los gobiernos subnacionales y le asignan más recursos porque estos recursos según Noates no vienen de las de las regiones vienen del presupuesto general de la nación que es una oficina de recursos en donde todos aportamos y luego se decide cómo se distribuye ni a quiénes van También Pérez estudia esa situación en España y encuentra que las transferencias lo que hacen es aumentar el gasto público o sea que las transferencias cuando cuando esa descentralización es vía transferencias y no que las regiones se generen sus propios recursos eso lo que lleva es a un mayor tamaño del Estado y que Wade dice no mire lo que tenemos que hacer en China y en la India lo que están haciendo ¿cómo hacemos para que este gobierno leviatán no se vuelva el amo de quienes lo creamos? porque se supone que el gobierno fue creado para que sirviera a las personas a la sociedad pero termina siendo el amo de esa sociedad lo que dice no lo que hay que generar son reglas para que él invierta en las necesidades de las personas y no en las demandas que hacen los grupos de presión entonces lo que hay que estudiar es cómo sería la forma para que este gobierno sirva a los intereses de las necesidades de las personas Tracy dice no mire es que cuando el gobierno se descentraliza pero eso se hace a través de transferencias hay un problema entre la gente y el municipal el principal es el gobierno central y la gente que es los gobiernos subnacionales no tienen las mismas preferencias o los mismos intereses del gobierno central y por eso se dispara el gasto también están también quienes analizan el tamaño del estado tomando en consideración las instituciones de presos están persos y tabelín quienes estudiaron las constituciones para una muestra como de 107 países una muestra grande de países de las constituciones tomaron dos variables las reglas electorales y las formas de gobierno y en las reglas electorales estudian o agrupan los países que son por mayorías o los países que son por proporciones como son los Colombia y los países que son parlamentarios versus los países que son presidenciales entonces se encuentra que los países que son con reglas de mayorías gastan menos que los países en donde tienen reglas proporcionales para la elección de sus gobernantes y también que los países donde que son presidenciales cuyo régimen de gobierno es presidencial gastan menos que en los países en que son parlamentarios en donde los gobiernos no se eligen directamente o sea es a través de los congresos quienes eligen el gobierno Slava y Nupia estudian el aumento del tamaño del gobierno considerando como es la fragmentación de los partidos políticos entre más fragmentados estén los partidos políticos se supone hay mayor presión sobre el presupuesto nacional entonces ellos dicen no el problema no es el número de partidos políticos el problema tiene que ver con qué cuál es el nivel de fragmentación que hay en la coalición de gobierno una coalición de gobierno que tenga mayor fragmentación conduce tiene más compromisos con quienes están dentro de su grupo y entonces hay que repartir más una entidad porque están formando parte de su grupo eso es lo que lleva a aumentar el tamaño del estado algunos dicen la única forma de controlar al gobierno es poniendo restricciones a casa de hecho Macubbins Cousin y Moble estudian esto para Estados Unidos y dicen vamos a ver qué tan eficientes son las normas que controlan los gastos del gobierno o simplemente allá llegan a ser letra muerta y no pasa nada entonces ellos se encuentran y Macubbins hace el estudio para California y encuentra que cuando los procesos presupuestales son incorrosos lo que hace el gobernante es moverse rápidamente de una línea a otra evadir los controles y la restricción no cumple el propósito para la cual lo que ha quedado Beislin y Hislow encuentran que los estados en Estados Unidos en donde hay restricción presupuestal tienen gastos más pequeños versus donde no las tienen Elder dice que la restricción en lo que sirve es para limitar un poco la carga de los impuestos y Eslava señala que en general los votantes tienen preferencias conservadores con relación al gasto conservadores es que preferirían menos gastos no el partido conservador es que preferirían menos gastos pero que no es fácil hacerle seguimiento a las finanzas públicas por la forma como están hechas las normas presupuestales que eso no es entendimiento para cualquier persona que no esté dentro de esa misma rama también algunos estudian el tamaño del estado como consecuencia de la deuda entre ellos están Alecina Cabellín y Perón entonces ellos que dicen es que la deuda es una variable estratégica por dos razones primero porque apan las manos de los gobiernos futuros usted ya deja comprometido el presupuesto los gobiernos futuros no se pueden mover y les corresponde pagar eso le corresponde entonces es asignar de acuerdo a mi gusto a través de la deuda los presupuestos de las generaciones de los años futuros y también Alecina y Perón dicen y además de eso nosotros se puede dejar deuda a las generaciones que no han nacido no necesariamente tienen que pagar la deuda a las generaciones que hoy están presentes sino que también podemos dejar regalos negativos a las personas que no han nacido como las personas que no han nacido no vienen entonces se les puede dejar el pago de la deuda a aquellos que no han a la generación de las futuras en Colombia se han hecho varios estudios con relación pero ninguno vinculando las preferencias de los votantes con la asignación de recursos siempre se han centrado en la parte presupuestal en la voluntad política también Cárdenas Jundito y Pachón hacen un documento sobre los efectos de la constitución pero sobre todo para mostrar cuáles entidades se fortalecen y cuáles salieron menos fortalecidas de la reforma constitucional del 91 dado el desbordamiento o el crecimiento del desbordamiento de un crecimiento que se ha presentado grande de gasto público el comité interinstitucional y hay unas personas que trabajan en el ministerio de Hacienda han propuesto que se pongan restricciones de límites cuantitativos al gasto controlando especialmente lo que viene que viene con el beneficio fiscal Ferguson y Kerubin que van a ser producciones de lo que no están haciendo ellos dicen que las restricciones a los gobernantes deben estar normadas que eso no se debe dejar a la voluntad al querer que deben estar normadas que las políticas no se aplican en el vacío cuando se diseñan hay que considerar a qué marco la vamos a aplicar y que la formación de rentas y la asignación de los datos es un proceso similar a favor por favor se paga ¿por qué esta investigación vinculó la constitución política al aumento del tamaño del Estado? ya lo veremos más adelante pero de hecho Rodríguez y Uprimen que es profesor de aquí en Tieto dicen Uprimen es muy agradable leerlo es gratamente se siente no escribe muy bueno me gusta leerlo él dice que la constitución no está en normativa valorativa y abierta ¿por qué es normativa? porque tiene la forma de hacer cumplir lo que le está escrito valorativa porque establece una orden establece un orden los de primera generación los de segunda generación los de tercera generación para cuando hay conflicto entre los derechos se sepa cuáles son los que prima y abierta ¿por qué es abierta? porque no le dice al gobierno cómo debe financiar lo que se demanda de la constitución gobierno usted consiga sin recursos o usted decida cómo tiene que dar cumplimiento a la constitución porque esta es normativa de hecho la constitución cambió la naturaleza en la función del estado nosotros teníamos un estado social de derecho un estado de derecho liberal este estado de derecho liberal lo que quería decir es que parte de un principio en donde todos somos iguales entonces partiendo de ese principio todos somos iguales lo que hay que ver es que esa distribución sea adecuada ¿qué fue lo que hizo la constitución del 91? le dijo no, esto es un estado social de derecho eso quiere decir que la sociedad es desigual y el primer trabajo es tratar de generar una igualdad entre ellas y por eso las diferencias en las disputas que se han presentado con los fallos de la Corte Constitucional y el uso de la DT porque esos instrumentos se hicieron pensando en que Colonia es un estado social de derecho entonces hay que nivelar determinados derechos básicos en la sociedad versus el estado de derecho que consideraban que todos eran iguales entonces eso ya tiene una connotación que tiene que refijarse en el gasto público porque eso hay que cumplirlo ¿cuáles son los componentes de la nueva función del estado? orientó los recursos hacia la redistribución ¿por qué? porque la descentralización acá se hizo como la señalaban con transferencias y esas transferencias lo que lleva es el aumento de la institución como lo señala parte de la literatura es decir que si la transferencia se da no porque los gobiernos hay diferentes formas de descentralización yo me descentralizo porque tengo lo mío y tengo con qué pagar y tengo con qué financiarlo o yo me descentralizo porque a través mío ejecutan el presupuesto general de la misión entonces cuando la descentralización es en el segundo sentido yo no asumo los costos de ese momento de gasto solamente recibo los beneficios de ese momento de gasto y eso digamos que intuitivamente puede ayudar a pensar en que es bueno pedir más porque yo no simplemente lo recibo la expresión de las solicitudes por la institución por eso decía que esta investigación vincula los deseos de los votantes con el presupuesto nacional se elevaron a nivel constitucional eso no quiere decir que sea bueno ni mal ni mal ni verdad eso quiere decir que la constitución y la sociedad corrupiana así lo quise que esos que las solicitudes por redistribución se elevaron a nivel constitucional y aquí es muy entendible porque aquí lo que dicen los estudiosos de la economía política porque se elevan a nivel de ley las solicitudes de los votantes es porque no hay confianza en los votantes entonces cuando esa confianza falla yo tengo que asegurarme y ver que eso que yo pienso que es lo mejor para una sociedad quede normal no quede a la voluntad de y eso fue lo que quiso la sociedad colombiana en el año 91 o quienes no representaban que quedaban normal entonces se elevaron muchos gastos muchos no se elevaron gastos a nivel constitucional y como la constitución es normativa pues hay que hacerle caso porque si no se vienen las demandas entre ellos muchos artículos la constitución es la garantía del cumplimiento de la constitución se estableció en la misma constitución y ella es la función de la corte constitucional de la segunda al finalizar bueno a principios de los 2000 se generaron muchas políticas de todos estos debates de que la corte constitucional induce gastos pero no asume la responsabilidad de generar esos recursos decía las personas que estaban digamos que en favor de que la corte constitucional no legislara induciendo a generar gastos los que están con que como esto es un estado social de derecho que hay que cumplir o generar las condiciones para establecer unas condiciones mínimas de igualdad al principio de tal manera como dice Rosul que los hombres no sean lo suficientemente fuertes para que tengan el poder de comprar a nosotros ni que se sientan lo suficientemente débiles como para haberse contados en la necesidad de defenderse entonces hay que generar unas condiciones mínimas y eso es lo que eso es lo que la corte constitucional en sus fallos hace lo que pasa es que la corte constitucional no porque está en contra o a favor también cuando se le analizan pues hay que analizarla desde el punto de vista que ellos también buscan sus propios intereses maximizarlos no quiere decir que sus fallos sean buenos malos ni regular lo que quiero decir es que cuando ellos legislan hay que ver los fallos que producen considerando también la variable de maximizar lo mismo que hace el gobierno lo mismo que hacen los sindicatos maximizar su propio beneficio la acción de tutela que también ustedes han escuchado es otra de las herramientas a través de la cual se hace cumplir lo que la constitución dice pero la acción de tutela ha llevado tanto a congestión que ya en general dicen no pues póngame póngame una tutela pues todo se volvió póngame una tutela póngame una tutela y ya no se le atiende en salud ya no se le atiende en educación ya no se si uno es otra entonces se volvió una cosa que debería ser utilizar esporádicamente y con lo que tienes que corresponder se volvió como un mecanismo corriente donde los médicos tranquilamente le dicen a los pacientes yo no me entiendo si no me voy a dar una tutela o yo no formulo tal medicamento si no lo tenen la tutela pues se volvió un instrumento que tal vez sirve como argumento para decir que esto está desfigurando lo que buscaba el propósito de la tutela la restricción presupuestal estaba considerada en la constitución del 86 y fue eliminada en el año 89 y además digamos que reforzada en el artículo 347 de la constitución cuando se le dice al gobierno mire usted puede gastar usted puede inventarse tanto como su capacidad de pagos en el gobierno eso que quiere decir pues quiere decir eso que usted puede inventarse tanto como su capacidad de pagos se le permita pues eso como me quitan una restricción presupuestal y además me dan esta facultad pues eso tenía que reflejarse eso tenía que reflejarse en el gasto público además al banco de la república se le asignó una función y se eliminó el impuesto de señuelo entonces la deuda era el instrumento adecuado para comenzar a generar recursos en esa consideración lo que yo intuyo es que el estado social de derechos se manifiesta en el presupuesto general de la nación y como resultado a partir del 91 comenzó a crecer miren esta gráfica ustedes ven aquí cómo se comporta el tamaño del estado con deuda y cómo se comporta sin deuda y fíjese que a partir de los 90 comenzó a crecer significativamente o sea que si hay un vínculo entre algo que pasó en el 90 a partir y que tenía efectos posteriores que incidió en el comportamiento del gasto público y no podemos decir que sean las prácticas políticas porque esas estaban desde 1950 pero las prácticas políticas probablemente sí se van modificando pero no tan significativamente como este salto que se ve acá pues eso fue lo que me permitió intuir que la constitución se vincula con el gasto público dado que es el mecanismo a través del cual las preferencias de los votantes se liga con el presupuesto general de la nación el tamaño del estado en sus tres componentes ustedes ven a partir del 90 comenzó a crecer aquí funcionamiento en los primeros años del 50 al 2008 también muchas preguntas tuvieron que ver que por qué este periodo que por qué del 50 al 2008 y eso tiene que ver con la forma como aquí se llaman las estadísticas hacer series de tiempo con la misma metodología no es fácil porque el DANG cambia la forma como mide el presupuesto general de la nación y entonces pueden haber crecimiento del presupuesto general solo por cambio de metodología y no hay empañes en las cifras y el propósito si era como de marcar la diferencia entre antes y después del 90 es tomar una cifra de tal manera que me permitiera ver antes del 90 y que me permitiera haber después del 90 entonces aquí está funcionamiento funcionamiento hasta el 90 fue explicado evidentemente por los salarios después del 90 por las transferencias y ven cómo comenzó a crecer la deuda lo obvio era que en el año en 1998 y 99 cuando Colombia vivió una caída en su producto interno o un menor crecimiento en su producto interno la deuda se aumentara porque el gasto del gobierno debería ser posible pero lo que uno esperaría no es que la misma siguiera creciendo y luego se aclara a niveles altos si ya teníamos tasas de crecimiento suficientemente robustas lo que uno esperaría es que no había para qué encontrarse excepto que fuera voluntad política lo que lleva a que se entienda este gráfico me parece bien bonito y es porque describe cuál fue o permite ver cuál es la función del gobierno según la forma como asignan sus recursos pero la función del gobierno hasta el 60 fue prácticamente funcionamiento y eso se explica porque en esa época lo que más interesaba era mantener la estabilidad política luego del 60 al 90 mide mide inversión como comenzó a ganar participación de hecho en algunos años es donde más se invierte el presupuesto y es cuando digamos que esta investigación clasifica a un gobierno planificador porque invierte en infraestructura invierte en entidades invierte en comercio invierte en negocio no nos fue tan bien 74 entonces invierte en negocio no nos fue tan bien no fue tan bien y bueno después luego del 90 ustedes ven que vuelve a ser funcionamiento y ya la deuda comienza a ser una variable importante inversión se reduce y comienza a perder participación pues esto es como una forma de que es lo que hace el gobierno uno visto a través de casa es por eso me gusta esta gráfica que esto es independiente de lo que diga que hace esto es lo que hace a través de cómo hacemos la situación respuestal en funcionamiento esta gráfica parte del 81 porque quería mostrar cómo las transferencias se llevan la mayor la mayor taja de la taja gastos generales prácticamente es el mismo y gastos personales también comienzan a aumentarse a partir del 1994 1994 gastos personales es lo que pagan en salarios y ellos los explican por el aumento bueno por dos días porque se aumentó él tiene fuerza militar tuvo un tuvo aumentos importantes en los siguientes gobiernos entonces eso aumentó el tamaño y eso hizo que se aumentara el tamaño de lista pues el gasto o se le asignaran recursos pero aquí la gran tajada son transferencias y transferencia es explicada por transferencias territoriales y por el pago de pensiones ¿cuál es el balance fiscal del gobierno nacional? si ustedes ven uno dice que hasta el momento nosotros en general teníamos un equilibrio fiscal pero a partir del 90 los ingresos o mejor los gastos comenzaron a ser superiores y ello también tiene que ver porque la constitución del 86 decía sus ingresos tienen que sus gastos tienen que corresponder a sus ingresos pero aquí se aumentó y luego se controla un poco en el 2008 porque ya se comenzaron a tomar medidas sobre las transferencias como vamos a ver más adelante se han expedido actos legislativos en donde comienzan a controlar el monto de asignación de transferencias ¿ahí incluye la parte de los territoriales? ¿está total acá? ¿no está el gobierno nacional central separado de las grandes? está el gobierno central pero el gobierno central incluye las transferencias que le hacen a las regiones no sé si ¿sí? o sea ese es un gasto del gobierno central las transferencias es un gasto las transferencias están incluidas y entonces mire claro después esto comenzó a tiene que comenzar a cerrarse porque no ha aguantado entonces tiene que comenzar ese equilibrio fiscal ¿cómo se traduce en el equilibrio esto es que los ingresos aquí es que los ingresos más o menos en este ¿cómo se traduce ese equilibrio fiscal? esto se da es porque los ingresos son iguales a los gastos y era lo que yo les decía es que con la constitución del 91 usted sí podía desnivelarse un poquito pero tenía que ajustarse porque la constitución del 86 perdón exigía que los ingresos fueran iguales a los gastos mientras que a partir del 91 usted dice yo voy a gastar más y luego veo a través de qué normas consigo esos ingresos y eso se acuerda en el presupuesto general de la nación y luego en el congreso donde son los debates económicos no es donde yo pido deuda yo voy a la comisión tercera solicito deuda y los debates se hacen económicos en la comisión sexta no se vinculan con la comisión entonces digo ah no es que yo voy a por petróleo el petróleo va a estar a 120 parril el petróleo estuvo en 80 parril y no vendió tanto y gasto tanto como si el petróleo estaba 120 es solo como por citar un ejemplo esto es esta gráfica la hice con un propósito porque hay muchas discusiones en que dicen no es que nos toquen deudarnos porque hay que pagar el servicio de la deuda entonces el servicio de la deuda es lo que está llevando el entendimiento yo lo que le digo si el servicio de la deuda es importante es importante claro 10% del PIB es importante pero no es el servicio de la deuda lo que está haciendo que la deuda pese en el presupuesto miren o sea nos estamos endeudando para poder gastar más no necesariamente para cubrir para pagar la deuda vamos a mirar esta es la diferencia a diferencia del gobierno del gobierno el gobierno territorial hay gobierno central quien lo controla el mismo gobierno central y la teoría dice cuando no hay separación de poderes es muy difícil hacer controles porque yo misma me entro controles entonces a mi en mi entidad si dicen mire su salario depende de cuántas metas usted cumpla pues cuando yo las digo yo las escribo cumplirles todas no hacerla más boba que después me diga a ver que le voy a dar su salario porque usted no cumplió tal meta no yo las escribo 100% segura de que la bola cumplir bueno eso mismo cuando uno no tiene controles externos entonces como al gobierno como a los gobiernos subnacionales si los controla el ministerio de Hacienda pues ahí le explica el tema cada vez que se están recortando ¿cuál es la empresa que se le ha llegado a un reflejo un poco en la disparidad de la departamental no sobre todo en la parte del periodo en la parte de la que se le dio un por ciento porque no todos los departamentos se comportaban igual ni todas las redes en los principios pero no se creó la porque se le dio a partir de las empresas a los lados pero la ley la ley de escenáforos lo que lo que induce o conduce a los departamentos es que ajusten sus gastos y esa ley no se tiene ni de una normación lo que hay es una intención de que las finanzas puedan cubrir y la deuda de los entes territoriales es tanto de deuda no se que se diga que no se diga que no se diga que no se diga que no se diga esto esto es es que él la recoge toda aquí esta es la deuda de los entes territoriales los gastos que están en el robo ahí está todo lo que gasta todo lo que o sea lo que lo que le está diciendo lo que lo que pasa es que la deuda entra a formar parte de los ingresos y lo que hacen con los gobiernos departamentales es que no le inviten gastos o los llaman a cuentas pueden estar desagustados periodos pero enseguida los llaman a cuentas a que tienen que comenzar a controlar su gasto y hacer que el gasto se comience a ajustar de acuerdo a sus ingresos pero entonces no es la metodología del mundo monetario la metodología del mundo monetario lo que nos muestra es lo que explica el resultado fiscal ingresos versus gastos porque usted porque usted cuando recibe sus ingresos el ministerio de hacienda le aprueba que usted se endeude de acuerdo a como van marcando sus finanzas le aprueba que usted se endeude y eso entra a formar parte de los ingresos que reciben los entes territoriales y esto está contemplado acá lo que no le admiten es es que usted haga desbordes del mismo pero cuando usted pide un crédito de hecho usted al año siguiente si está en el lado para la deuda lo que ellos ven es que sus finanzas se ajusten usted no dice a que va si usted no dice a que va mire ya llevamos una hora supongo ay bueno entonces que no interrumpamos ay disculpe entonces los fundamentos porque las gala interrumpirle yo las que no de 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 ah bueno esto los fundamentos teóricos para seleccionar el modelo de Colombia o para tomar las variables que explican como que me dan peso a esta suposición que se hace en esta investigación tienen como como base los planteamientos teóricos y el marco teórico del cual les hablé entonces lo que hice fue el ingreso per cápita que es una variada importante y también la tasa de ocupación esperando que tuviera el mismo comportamiento del ingreso per cápita que probablemente me indicaban cuáles eran las preferencias de acuerdo para señalarme cuál es el gasto el ingreso per cápita es una variable fundamental en la determinación según este modelo en la determinación del tamaño del estado para Colombia con las con las características que dice Mercer y Rich que hay una versión entre más ganan menos quieren hay una relación inversa la constitución la sola constitución explica el 85% de las que fue según su segundo modelo que fue un modelo de números cuadrados ordinarios y bueno estas son las variables para la conciencia de los políticos el año de elección la reelección algunas que eran muy como muy recientes que no permiten estadísticamente ver mucho por supuesto dieron que no eran significativas pero este modelo con todas estas variables explica en 93.7 el tamaño del gasto público con un error de los 3 o de los 26 como cuando cuando se testean para validar el modelo había problemas de autocorrelación el modelo se ajustó por el método de mínimos cuadrados factibles y terativos y con etapas en donde se incluye un ARMI un AR1 y eso lo que estoy diciendo digamos yo sé que todos ustedes son mi suerte en la economía pero lo que estoy diciendo es que yo cojo el presupuesto general lo rezago en un periodo y lo incluyo como variable explicativa del mismo presupuesto para el año siguiente entonces ahí incluyo la edad el modelo mejoró o pues aumentó su nivel de explicativo y disminuyó su nivel de poder estas son las ecuaciones que dieron y luego se hizo pues todas las pruebas la derrugó ustedes y efectivamente hay cambio estructural en el año 75 cuando se dio la elección para los mayores de 18 años en el año 86 cuando fue la elección popular de Caldes y en el 91 cuando se empleó la constitución en el análisis impulso-respuesta la variable más unificativa fue la tasa de ingreso per cápita o sea que si uno le da un impulso a la tasa de ingreso per cápita aumentándolo el tamaño del estado se contrae y también el aumento de los votantes bueno estas son las conclusiones este trabajo se inspiró en general en la literatura de la nueva economía política como ya lo había dicho y dio lo que uno esperaba pues lo que esperaba yo esperaba que diera y la constitución consagra los cambios de un o sea el hecho de cambiar de un estado liberado a un estado social de derechos tiene no son solo palabritas que se acomodan ahí eso tiene una condomación de fondo y bueno gracias espero que me hayan entendido y si no comparten los planteamientos eso no es mi interés mi interés es que me entiendan que el mensaje haya sido claro alguna pregunta si hasta ahora es el único y primer ejercicio como les damos muy bien muchas gracias pero evidentemente es polémico desde el principio hasta el final sin embargo no vamos a poder satisfacer toda la política pero si algunos comentarios preguntas las derechos pataleo con mucho gusto unos minutos tenemos la exposición muy interesante desde el punto de vista metodológico pero quisiera saber su posición dialéctica digamos así si esa premisa que se llega a partir de la constitución del 91 ese estado liberal cambia en la práctica a ser realmente un estado social de derecho si en la actualidad que opinas si en la actualidad estamos amparados por ese estado social de derecho que habla nuestra constitución en la práctica real yo creo yo creo que la constitución lo que dice lo que dice lo que dice lo que revese es que la constitución si ha ayudado si ha ayudado a que algunas personas que no tenían derecho a salud la tengan que no tenían derecho a educación lo tengan que eso ha ayudado que no ha ayudado tanto para lograr una igualdad como mínima de condiciones una base como mínima que hace falta mucho más fiscalización del gasto esto es lo que yo creo que no obstante haber ayudado eso mismo se hubiera podido conseguir tal vez no aumentando tanto el gasto sino distribuyendo de forma diferente pero yo si creo que la constitución del 91 digamos que va por el camino que corresponde y es de hacer una sociedad más igualitaria eso tenía que arrepejarse en gastos entonces como alguna de las personas que leí están ahí Matos dice no es que el problema no es que se gaste uno debe gastar tanto como los ciudadanos estén dispuestos a tributar y nosotros tuvimos esa experiencia en gobiernos pasados los ciudadanos querían tributar más de lo que la ley les decía y decían mira yo lo voy a puesto a tal proyecto allí hay que gastar más porque los ciudadanos quieren que se gaste más pero la discusión está en cómo gastamos que generalmente lo que no se dan las debatas una pregunta me pareció un momento en que había una relación entre el tamaño del estado y el tratamiento ¿no? ¿es así? las preferencias del tratamiento mediano entonces cuando uno trae en la cabeza en los países de Europa incluso en los Estados Unidos que tienen cuya votación en general es voluntaria y tienen tasas de recaudación que están por encima de 40% en España creo que antes de la crisis tenía 45% ¿la forma es como se le grababa su salario? ¿qué hizo usted? sí, ingresos en general toda recaudación en Europa son mucho más ámbitos que en Estados Unidos efectivamente entonces esa relación está encima de un 40% de un 90% en general y las votaciones son voluntarias ya generalmente 30% de la población 40% de la población es el que dice y me viene a la cabeza Latinoamérica que en general tiene tasas de recaudación de 20% y las votaciones son obligatorias incluso me parece que hace un par de días hay una noticia que se está discutiendo un poco de eso si la votación en Colombia se iba a volver obligatoria o no entonces surge la ya surgió ya surgió ya surgió una vez más claro porque según tu teoría aumentaría considerablemente el gasto y si se se cumple el teorema de Nelson y Richard si se cumple lo que dicen nosotros que la sociedad más desigualitaria no hace que aumente el gasto sino que corresponde a nuestro grupo de interés entonces si en nuestro país el gasto se asigna por presión en nuestro grupo de interés probablemente si aumente el gasto correspondiente al interés de los grupos de interés se se ha reducido pero si en nuestra economía si en nuestro país lo que se da es que cada voto suma un punto y eso es lo que vale pues entonces probablemente si tiene los eventos que se me hable en que actualmente en que haya más demanda de ser que sus públicos pues yo destaque se hable ¿y yo? en el ya empezamiento bueno es que la verdad pues ha sido una bibliografía bien amplia la que se ha analizado yo solo me quiero referir a dos puntos de los muchos que quisiera considerar partiendo de la hipótesis las preferencias políticas por redistribución más que las económicas son las que explican el crecimiento del tamaño del Estado pero inmediatamente nos muestra la ley de barrios y esa ley de barrios que podemos resumir precisamente en que el gasto es elástico a crecer en la medida en que crece el ingreso pero es inelástico a reducirse en la medida en que se reduce el ingreso entonces uno pudiera o sea de que depende el crecimiento de los ingresos del Estado probablemente por la elasticidad que tienen los tributos es de la misma dinámica económica entonces digamos haciendo esta analogía aunque se dice que no es por las dinámicas económicas pues uno al considerar la ley de Wagner pues termina diciendo crecen los ingresos del Estado por unas situaciones económicas lo que lleva a un crecimiento del gasto pero en el momento en que se dejen de percibir esos ingresos vamos a llegar a una situación de déficit porque el gasto no es elástico a reducirse cuando se reduce el ingreso entonces ¿puedo explicar ese punto? pero es que quiero completar la idea entonces de entrada o sea porque estas fueron las dos primeras ideas que tú señalaste y entonces ahí veo pues que hay como una especie de contradicción pero un segundo punto que solamente me quiero limitar a dos cuando tú mencionas la dinámica que ha tenido el gasto versus la inversión y versus la realidad lo que yo quiero considerar es en los conceptos de gasto e inversión por ejemplo ahí hay una situación que no es muy clara desde el punto de vista real o sea cuando la inversión era formación bruta de capital y no pues uno sí podía tener claridad de qué se está invirtiendo en funcionamiento servicios personales las transferencias y y qué es lo que es pero si hoy mirámonos la clasificación presupuestaria lo que uno encuentra es que en inversión se están camuflando muchos gastos de funcionamiento y eso sobre todo después tú mencionabas aquí la ley 316 del año 2000 617 del año 2000 y esa ley que afectó principalmente a los municipios pues llevó a un cambio grande en lo que castigaba la ley 617 del año 2000 era el gasto de funcionamiento pero trataba de estimular el gasto de inversión ¿qué fue lo que sucedió? pues aquí en el presupuesto de Bogotá si uno mira en el año 2000 la estructura del presupuesto era 70% de funcionamiento 30% de inversión después de la ley 617 y es lo que tenemos hoy el gasto de funcionamiento representa menos del 30% del total del gasto del presupuesto del distrito y el 70% es inversión pero cuando uno analiza la inversión cuando uno analiza la inversión lo que sucedió fue se redujeron las nóminas pero aumentaron las nóminas paralelas se llegaron como proyectos de inversión o sea esa clasificación no nos permite hacer realmente un análisis de qué tan importante es que haya aumentado la inversión porque en la práctica esto fue simplemente un cambio de denominación presupuestaria y lo mismo sucede con el tema de la deuda pública en el año 2002 la deuda pública con respecto al producto el saldo de la deuda pública con respecto al producto interno un bruto llegaba al 42% hoy en el presupuesto que presentaron para el próximo año el saldo de la deuda pública equivale al 34% lo que nos quiere mostrar el gobierno de eso es gracias a la gestión responsable que se está haciendo y eso no es cierto buena parte de la deuda está representada en dólares y es gracias a la revaluación en el año 2002 la conyección de pesos por donar era de 3 mil pesos y es gracias a esa revaluación que hoy la deuda pública representa menos dentro del producto interno bruto no es consecuencia de una gestión responsable es gracias a una revaluación entonces son aspectos que lo que pasa si lo entiendo mire uno podría si sin peligro de análisis hubiese sido hasta el 90 yo podría por eso decir que probablemente las economías en sus inicios como decía Wagner hay elementos para poder explicar el crecimiento del estado a partir de la mayor demanda de servicios dado el crecimiento que demandan el crecimiento económico del estado si si usted ve este comportamiento pero cuando usted ve estos altos y en estos años 2006 2007 la economía creció significativamente entonces no tenía por qué haberse aumentado tanto el gasto no tenía esta brecha que es lo que yo quiero explicar que es lo que le explico cuáles son los elementos adicionales que uno pudiera traer a la análisis pues son elementos políticos si porque usted puede decir esto pudo haber sido jadronado como lo dice Wagner en el principio del siglo 19 esto puede ser pero este salto acá hay algo pasó ¿qué fue lo que pasó? es la implicación que yo estaba por demostrar esto no es bueno ni malo ni reglado quiero explicar eso cuando usted comienza a desagregar gastos es más difícil lo que si uno hiciera una depuración de gastos que ya le dicen de usted que usted manipuló las cifras porque no las tomó como la dada la gente original que reporta cifras usted tiene que comenzar a ver cuál es el límite entre que un viaje corresponda a la necesidad de la inversión o que ese viaje corresponda a un gasto de función adicional esas límites divisadoras se hacen muy grises y usted no es difícil comenzar entonces uno podría preguntarle a la nación ¿qué es lo que usted está contaminando con la nación? y que se dieran esos debates pero para los efectos de cifras de uno pues hay que tomar como inversión aquello que la nación dice que es inversión que nosotros entremos a no estar de acuerdo y es además usted tendría que hacer tal vez serias no históricos sino transversales para poder desminuzar un conjunto con la misma metodología de tres o cuatro años en donde probablemente tenga la misma metodología no haya que hacer un pan de cifras se midió de la misma forma el producto interconjunto se consideraba lo mismo entonces en un periodo de muy corto de tiempo usted podría entrar a analizar y yo comparto con usted el criterio de inversión no sabemos a qué hace referencia lo mismo que el criterio de gasto social que debe primar en la constitución sobre cualquier gasto no sabemos a qué hace referencia esos son resortes que se estiran y se encogen depende de la necesidad de lo que yo quiera mostrar pero son las cifras con las que uno tiene que trabajar para poder correr modelos y probablemente si yo entrara a desminuzar pues me daría mucho más el peso mayor ahora en funcionamiento de lo que nos han sido porque se reduce la inversión eso no es fácil de hacer con relación a la deuda la deuda si cuando esa discusión alcanzó a salir cuando el presidente Uribe estaba diciendo que el problema en la revaluación que yo no sé que los asesores económicos no hablen porque eso es lo que nos permite es poder reducir la deuda poder decir que hemos reducido la deuda sin esfuerzo porque lo están dando las condiciones macroeconómicas del país pero también quiero decirle que el nivel de endeudamiento ha cambiado significativamente antes cuando la gente hablaba de deuda siempre pensaba en la deuda externa y ahora la deuda interna del gobierno nacional es significativa y no es en relación de la deuda o sea que están con bonos del tesoro nacional también financiándose gran parte de ese funcionario o sea gran parte del endeudamiento es nacional también no es solamente este pero efectivamente y es más eso pasa como en los gobiernos que son petroleros y cuando el petróleo les va bien pues usted tiene mucho tiempo para gastar y aquí también la deuda una forma de mostrar que tiene que seguir contrayendo el peso de la venta de nuestro productivo en un ruto en el 2020 yo no sé qué tiene que ser muchísimo menos que el 20% de la vida que eso sea producto de la evaluación y bueno de suerte el gobierno que esté en el público que pueda mostrar gracias a eso pero tiene que ir haciendo los ajustes quiero hacer un par de comentarios uno sale de la desigualización muy bien librada súper bien librada porque lo que muestra es un aumento considerable de las transferencias que es para gasto social de bienes básicos salud de educación agua potable saneamiento básico sin contribuir al beneficio porque van las burritas realmente cercanas las unas a las otras entonces el problema no es solo que aumente el gasto pero si es sostenible ese gasto si genera la descentralización está aumentando considerablemente el gasto social por un asunto de equidad de presencia estatal de ampliación del sistema político de acceso a los servicios básicos sin estar contribuyendo según estas cifras y si uno mira algunas otras que no están ahí pero que contribuyen a este argumento es que la relación entre gasto de inversión y funcionamiento es altamente positiva que el gasto descentralizado o sea la cantidad de inversión respecto del funcionamiento en el gasto descentralizado es mucho mejor que en el gasto central es mucho más costoso el gasto central en términos de funcionamiento respecto de su capacidad de inversión es decir que el gasto descentralizado es más efectivo en términos de doble de objetivos de política pública pero eso no lo dicen las evaluaciones producciones las evaluaciones lo que dicen es que no lo que dicen es que justo bueno primero el hecho de pegarle las transferencias a los ingresos corrientes de la nación pues eso parecía que iba a disparar el gasto significativo que se ha dado el gasto esa era una de las razones no pues a pesar de que transferían por lo que tenían que transferir y cuando ellos se transferían por conveniencia pero gran parte de la modificación de las transferencias es porque no se ha visto la efectividad en el gasto que se esperaba una gigantesca efectividad y de coberturas el segundo comentario empieza por lo siguiente desde el gobierno de Pastrana y se aceptó en el gobierno unibir antes de ello venía creciendo el gasto descentralizado en política social o sea los gobiernos locales eran la manera a través de la cual se gastaba cada vez más la inversión y la tendencia que era así gasto descentralizado de la política social versus gasto descentralizado empieza a declinar el monto total de la cantidad del gasto social por vida descentralizada y empieza a aumentar una vez más el gasto del orden nacional en política social y se empieza a generar una brecha no es que el total del gasto social haya disminuido sino que quien lo decide y el mecanismo a través del cual se ejecuta cambió es el nivel central entonces el nivel central que está contribuyendo al déficit el nivel descentralizado el más efectivo en funcionamiento versus inversión aumento de coberturas y aumento de equidad y el nivel centralizado no quiso digamos amputarse el derecho de hacer el gasto descentralizado de lo que ya había descentralizado entonces no fue suma cero descentralizó recursos y siguió gastando y a la vuelta del destino o sea el gobierno Pastrana Uribe recortó la tasa de crecimiento del gasto descentralizado no social pero aumentó sus bolsas eso se llama familia en acción eso son las características del sistema político ese gobierno central que aumenta la bolsa yo creo que ahí falta la contribución de la guerra del PIB preferencias sí pero crecimiento de exactamente de estos periodos del PIB para la guerra fue muy importante el crecimiento de los costos de la justicia fue muy importante el crecimiento de las bolsas nacionales para alimentar un sistema político de recentralización fueron muy importantes yo sé que el tema no es qué contribuye al réficit y cuáles son los contenidos políticos del crecimiento del gasto pero si hay un fuerte enlace en que el crecimiento político y el crecimiento del gasto son las referencias en la política social entonces demandan muchos derechos que no se pueden financiar yo creo que esa conclusión es altamente rebatible y polémica porque no se le introducen los otros elementos del contenido y qué contribuye al déficit y de qué manera se genera ¿cuándo se retene? cuando uno genera menos ingresos que gastos entonces ¿quién está financiando este aumento del gasto? cuando uno ve el conjunto de la política tributaria del 70 para acá hay una presión creciente sobre los impuestos al trabajo sobre impuestos indirectos impuestos al consumo que son impuestos regresivos socialmente y hay una cantidad de mecanismos que se han ido acumulando de protección de los impuestos al capital la red y sobre todo al sector financiero un sector financiero que succiona los recursos de la economía se le disminuye su carga tributaria y se aumenta sobre el consumo y los trabajadores ahí hay un origen de déficit es una protección a un modelo de acumulación de tipo financiero si yo estoy gastando más pero genero los ingresos para sostener eso y eso es con mayor equidad yo no tengo problema pero si eso me está generando un problema de déficit se traduce en que alguien paga y entonces hay que meter el componente tributario y ahí estamos que son las casas trabajadoras en proporción las que financia en el rendimiento del gasto mucho más que el sector financiero y la renta del capital yo sé que ese no es el tema de su presentación pero quiero decir es parte del contexto que hay que introducirle a este tema eso será la siguiente investigación de alguien que tenga interés es muy difícil con cifras en comparar algunas intuiciones por la forma como también como se llaman las estadísticas en este país no es tan fácil cuando uno tiene la intuición y ve que la realidad es como esa pero cuando usted comienza a analizar aquello que le den el soporte para demostrar su intuición se da cuenta que la forma en que se llaman las estadísticas probablemente no lo dependen de las empresas clasicionales la desagrega de cómo invierte el gobierno no fue digamos que la consideración que tuvo esta investigación de evaluar si el gasto es o no efectivo pero lo que le quiero decir es que probablemente esta literatura sí le está dando elementos cuando le dicen que los grupos de presión inciden de moda de manera importante en la forma como se hacen los presupuestos y una forma es haciendo que a mí me llegue eso es como aspiramos los pobres pero como aspiran los ricos es haciendo que a mí no me quiten y en eso pero eso sí yo no tengo la culpa que no sea capaz de organizarse pero eso sí que no es raro pero pero es eso es eso lo que le dicen a la literatura pero ellos como es por eso pero ellos como es ellos como hacen a mí no me cobran hay diferentes formas a mí no me cobran a mí no me cobran y así no soy el solo grupo financiero si usted si usted realiza las reformas tributarias eso es una de las complejidades que tiene la reforma tributaria la cantidad de secciones pues a mí no me cobran ellos ellos nunca dicen a mí me den no a mí no me cobran y esa es otra forma de hacer redistribución no cobrando lo que debe cobrarse pero eso también no explica la literatura de los grupos de presión de la actividad de los grupos de presión por eso es que dicen ellos que los votos no cuentan en los grupos de presión uno más uno lo que suma es el único lo que suma es el único excelente trabajo alto nivel académico gigantesca revisión bibliográfica nunca se puede decir todo sobre nada eso es lo bonito de la economía quedaste en cita así que muchos podrán disfrutar de la cualidad y la jurisdicción y la competidad del tema muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno todo lo que siempre quisimos saber y no encontramos a quien preguntarle sobre la eficacia y de equidad en los asuntos del agua en Bogotá todos estábamos por lo menos estábamos satisfechos hasta hasta que empezó que era su presencia en general entonces en media hora yo creo voy a presentar voy a presentar una versión corta esto ya la he presentado en algunos congresos entonces voy a presentar la versión corta que presenté en la en el congreso de políticas públicas de economía de datos de política y políticas públicas decimos la misma conferencia de la impa para hacer esta presentación y que salga de su bueno mientras haces eso de paso los que quieran aumentar su nivel de conocimiento sobre deuda pública y demás que tener la discusión ahí está el informe de la Contraloría General de la República están los últimos datos sobre la deuda de los últimos 20 años y es un análisis muy interesante pero también está el documento que me parece que es un documento muy interesante el de las perspectivas fiscales de desarrollo porque además tiene las proyecciones al año 2020 de que va a pasar con procesos de pases y procesos de pagos costos y demás porque aquí está preocupado por el gasto porque saben y de gastos y es invenso con 90 billones de pesos eso no va a ser cualquier cosa bueno entre otras cosas yo soy administrador público y trabajo con las cosas que pueden ser públicas y trabajo con finanzas públicas que no me publican entonces por eso el interés de la BNZ se trabaja sobre tarifas que mi trabajo es básicamente sobre economía pública o sea yo trabajo como docente de economía pública con finanzas públicas por eso conozco de la BNZ y además con una condición más ligada al proceso político de hecho también los anuncios públicos los conocimos esa parte para decirle finalmente esto es la teoría que lo voy a mostrar acá los servicios públicos domiciliarios de la agua potable pues de hecho parte también del reconocimiento como lo planteó Wilson en el año 1890 que todas las decisiones en finanzas públicas economía pública presupuestos bienes públicos el último son decisiones de tipo política y social obviamente la reforma tiene mucho incidio obviamente en la toma de decisiones pero las últimas decisiones son de tipo político llámese congresos llámese asamblea llámese consejo junto a una empresa pública las decisiones en el último son decisiones de tipo político ¿es este? si es ese entonces ese fue el trabajo que hice acá de de tesis bienes entonces ese es el título de trabajo bienes públicos interés colectivo la prestación del servicio público mercenario de agua potable en la ciudad de Bogotá director por Iván González la terminé porque ya está en el año 2010 pero para graduarme de un año con problemas adicionales interlejistas mi pasantía la hice en la universidad de Complutense en el doctorado de economía pública con el profesor Emilio Alvin que es uno de los más reconocidos que naciste y otra parte la hice en Verona dado que allí está el profesor el profesor que era el coordinador del doctorado en ese momento bueno este trabajo este trabajo tiene como marco teórico los criterios básicos del enfoque normativo de la economía y el bienestar como ven ahí eficiencia económica eficiencia financiera y equidad estos son los que recogen el artículo 87 de la ley 142 de 1997 perdón de 1994 de 1994 la ley 142 de los públicos 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 de hecho la constitución política como ustedes saben la constitución política se casa con un modelo con el modelo económico y bueno pues abre las ventanas y las puertas hacia la privatización y así como empezará la privatización que vienen todas las normas de regulación ¿cierto? para obviamente implementar ese proceso de privatización entre ellos de la ley 142 la ley 30 de 1992 sobre educación superior la ley 115 son todas normas de regulación que lo que hacen es establecer los parámetros fundamentales para la privatización en Colombia entre ellas esta ley de los servicios públicos en adelante a partir de la ley 142 del 94 pues todas las empresas públicas o privadas o mixtas o de otro o cooperativo o lo que sea para la prestación de los servicios públicos se deben recibir por las normas del derecho privado y comportar como una empresa privada ya que la empresa obviamente está en déficit no puede recibir recursos del presupuesto se elimina automáticamente o sea su comportamiento es un comportamiento de empresa privada y el criterio de equidad entonces mire es el ejercicio de beneficio y capacidad de paz que lo vamos a mirar más adelante un objetivo adicional que se puso después de la ley 142 que es reciente que es la consecución y ahorro de agua para el sector de bien o lo de las tasas ambientales tanto para productos como para el servicio de alcantarilla el objetivo general entonces encontrar una explicación al hecho de por qué las tarifas son altas en el que activos en la ciudad de Bogotá son las más altas de España o eran las más altas de países y las consideraciones analíticas parten del examen de la estructura de tarifas en dos partes que se utiliza en Colombia para valorar el servicio de Bogotá y se analizó en toda la forma como ha evolucionado el consumo residencial en la ciudad de Bogotá a cargo de una empresa pública de acuerdo de alcantarilla desarrollé tres capítulos en una primera un primer capítulo sobre la aproximación a la literatura clásica sobre bienes públicos y servicios públicos alguno de mis jurados me comentaba o me decía que por qué no sacase el capítulo que no tenían que ver hacer acá en este tipo de trabajo porque usted va a trabajar desde la perspectiva por ejemplo en la parte de las órdenas coloca costo marginal y en la parte de las exclusión entonces presenta bienes como la salud como la ocupación y los bienes de servicios públicos domiciliarios en la parte derecha alta eso quiere decir que tienen un costo marginal alto y que son excluyentes de acuerdo entonces dice ese es un tipo de bien privado los servicios públicos domiciliarios a los que son un bien privado y en ese capítulo sexto por ejemplo estímiles que lo desarrolla sobre bienes privados suministrados por el Estado de hecho de las 16 grandes ciudades del país tan solo dos son privadas las otras 15 son empresas públicas las privadas son cartagena entre las otras son públicas el segundo capítulo fue ya sobre la evaluación de la estructura de tarifas que lo vamos a ver enseguida para mirar básicamente los criterios de eficiencia suficiencia financiera y equidad en la privación de los precios y el capítulo tres es una comparación entre efectivos económicos y no económicos altruismo básicamente y otras formas de conllevar a un menor consumo de agua en el capítulo uno rápidamente entonces digamos para mirar una aproximación de la literatura clásica sobre bienes públicos los antecedentes históricos de la teoría de los bienes públicos de Lucicelinda la teoría pura del gasto público de la tributación de la teoría de los bienes públicos de Samuelson las objeciones a la teoría de Samuelson los costos decrecientes las relaciones y tensiones entre eficiencia y equidad y conclusiones esto lo voy a presentar también muy rápido y esto es para mostrar que uno cuando rastrea por ejemplo la historia de las finanzas públicas y la economía pública la relación de público en la terminología anglosajona no existe ese término lo traducen los españoles de finanzas públicas pero eso no existe en la literatura anglosajona entonces uno podría o sea podría ir más atrás y mirar los cameralistas en Alemania bueno desde el mercantilismo pero uno mirando rastreando el problema de las finanzas públicas uno lo mira en el capítulo punto de Adam Smith de los gastos y la forma de financiar esos gastos entonces la decisión que se da en Adam Smith es el problema de la equidad y el problema de la eficiencia y la equidad me da esos dos principios el principio de capacidad de pago y el principio de beneficio el principio de capacidad de pago tiene un gran auge entre digamos finales del siglo 18 hasta 1890 y ahí comienza a decaer y comienza a crecer el principio de beneficio entre 1890 y 1930 ya con el modelo del bienestar Wildby renace nuevamente el principio de capacidad de pago los impuestos directos básicamente y a partir de los años de 80 otra vez vuelve el principio de beneficio obviamente aquí apareciendo como un gran impuesto que son el impuesto a las ventas hoy por hoy entre los dos impuestos en Colombia el impuesto o la renta y el impuesto al IVA entre los dos tienen el 82% los recursos del estado el 6% grabable financiero y otros impuestos ya de menor cargo entonces esa es la forma de financiar y la eficiencia pues dentro del modelo actual impuestos neutrales óptimos nuestros sonadores neutrales pues no existe necesidad de impuestos la teoría de los hay dos perspectivas entonces la teoría de los bienes públicos pero la perspectiva comienza a desarrollarse a partir del enfoque de Europa continental con pantalones más solo la ley de Witzel en el que ellos y como lo va a reconocer Witzel trabaja básicamente a partir del principio del beneficio o sea el beneficio que significa que cada debe participar de acuerdo con el uso de los bienes públicos o sea con el consumo y esa fue una idea fundamental porque eso entre otras cosas es lo que va a detener el tamaño del crecimiento del gasto público y entonces Witzel lo que va a proponer acá es que las dos cosas se deben llevar no como lo planteaba antes sino las dos cosas de manera simultánea tratarla en el presupuesto los gastos y los ingresos porque así dice la gente obviamente cuando le dicen a la gente bueno y queremos más gastos llevarlo como lo financiamos va a aportar más impuestos ahí se la gente comienza a decir ah bueno si nos toca apagar más impuestos y eso es lo que permite entre otras cosas el equilibrio presupuestal la diferencia entre los bienes públicos para ellos era la indivisibilidad de los bienes como lo vamos a ver también de nosotros individuos o sea aparece el bien público ya está financiado y eso ese bien público es para todos los ciudadanos permanezca más o permanezca menos tiempo usándolo consuma más o consuma menos es una cifra fija que lo pueden disfrutar todos los ciudadanos y esta literatura permaneció ignorada en los países de San Closajones hasta que el rey que alemán que se trasladó a a Estados Unidos por los años en 1930 llevó esta literatura de hechos a contexto que está en el Banco de la República que es clásico en la economía pública y muestra como precisamente hay como estos artículos de pantaleones manzola etcétera así entonces esa era digamos lo que se muestra aquí que esa necesidad de tratar simultáneamente tanto los ingresos como los gastos era detener el tamaño y el crecimiento del Estado y al separar en el departamento los gastos y la tributación para financiarlos no se valoraba la dimensión y la disposición de la contribución por parte de los ciudadanos y lo otro era el cambio voluntario que es como el símil de los precios o sea los impuestos en el sentido que la gente también dice cuánto va a contribuir a la financiación de su bien entonces en Wilson existen dos zonas básicamente o principios básicos opuestos uno es la tributación de acuerdo con el beneficio y la tributación según la capacidad de pago si uno mira por ejemplo en la parte de los ingresos uno encuentra que hay ingresos corrientes ¿cierto? o sea que los ingresos corrientes son tributarios y son tributarios y los ingresos tributarios entonces sería lo que financia lo que Ana Smith llamaría a los bienes públicos puros defensa seguridad justicia para pobres y infraestructura básica ¿cierto? eso se financiaría con impuestos generales con qué y a su vez que son impuestos directos lo demás serían con tasas tarifas contribuciones etcétera ese es el principio de beneficio o sea que la gente pague de acuerdo con lo que consuma por eso estas dos zonas hay y para el caso de los servicios públicos entonces esas zonas se va a financiar básicamente con tarifas que son cuatro precios perdón si si ustedes ven casi todos los analistas en realidad parten de eso en los principios beneficios y de capacidad de pago pueda se entiende en una gráfica y ahora la mostramos estos son los famosos precios lindas de cómo el rico y el pobre financian desde el principio de beneficio porque Wilson es partidario el principio de beneficio se sobrevía a la desarrollada de César la efectiva y lo mismo linda pero linda lees aquí como lo que nos está planteando en esta gráfica es cómo se financia los bienes públicos y cómo participan las diferentes clases sociales en estas clases en esta gráfica el rico y el pobre o sea que el rico participe con el 70% y el pobre con el 30% y esta es una secuencia anterior de cómo lo muestra Powell que es la que va a tomar también el modelo de Samuelson toma tanto a linda como a Powell y y y desarrolla de manera complementaria a Powell la gráfica de linda o sea aquí esta es la financiación del pobre esta es la financiación de rico la financiación total y esta es la financiación que implica el bien total o sea 70% para uno o 30% para otro este es el modelo de de Samuelson para bienes privados entonces puede ser la sumatoria de los diferentes demandas y consumos de los individuos para el caso de bienes privados para el caso de los bienes públicos la clave está aquí en G o sea este es el bien total público que puede ser consumido por un solo individuo o por todos los individuos en un parque por ejemplo un individuo que no tenga nada de hacer ya puede pasar todo el día y estar solo en ninguna vez no tiene ese sentido o sea por eso y este es el mismo sentido de la gráfica de linda igual la solución es la teoría de Samuelson sin mostrar la parte matemática una de las primeras soluciones no es porque escribió la teoría pura del gasto público una de las primeras soluciones que leyeron no pero como si que la su teoría entonces yo acepto que no es de todos entonces le cambió la por una la segunda la solución es la existencia de otros bienes entonces lo que le van a plantear a a Samuelson es que los bienes públicos puros es lo menos que existe en la realidad que hay muchos otros bienes él no acepta ese ese es otro planteamiento ese se mantiene y dice eso es como el filo de una cuchilla los unos caen y pueden caracterizarse para bienes privados pueden caracterizarse para bienes bienes públicos puros y yo simplemente me mantengo en esta discusión Samuelson presenta perdón Musgrae presenta una taxonomía de bienes que también la enseñó la muestra y es digamos esa taxonomía que es más fuerza en el tiempo de hecho la señora Ostrom dice que que Olson se basó en su teoría de la relación colectiva más en el planteamiento de Musgrae que de Samuelson y lo otro la otra opción que se hace es su teoría de la producción conjunta dice sí porque trata el consumo conjunto pero no lo trata la producción conjunta entonces vamos a ver el ejemplo por ejemplo de la vaca o de un carnero entonces la vaca produce no solamente carne produce leche los cachos para tener peinete dan más productos y lo mismo sacado o sea cuando usted suelta un bien público en un parque usted demanda bienes privados o sea porque necesita tenis no hay cachos o sea lo mismo en las carreteras y demás o sea no solamente ese bien público de ahí se delizan muchos otros bienes que se necesitan para utilizar ese bien público esta es la famosa taxonomía de bienes que fue desarrollada ya posteriormente por otros autores pero la base fundamental es la que presenta Musgrae en la primera en la gran conferencia que se hizo en Yarris 96 que allá fueron todos los los economistas dedicados a las finanzas públicas entre ellos pues obviamente Samuels como Musgrae y Amartya C en fin se presenta una gran discusión las dos discusiones grandes de esa teoría y entre otras cosas a partir de ese momento es que aparece ya consolidado el término de la economía pública la economía pública viene a reemplazar a las finanzas públicas Musgrae cuando saca su texto en el año 1958 él mismo reconoce más adelante que estaba dudando entreponer las finanzas públicas o ponerle economía pública porque yo a lo que pasa es que como que el mercado la gente está más inclinada yo sigo la tradición de las finanzas públicas pero lo que yo voy a tratar es que va mucho más allá de las finanzas públicas porque tradicionalmente las finanzas públicas están dedicadas a los ingresos a los gastos y a la deuda pública la economía pública va mucho más lejos implica ya coordinación renovación aquí en la economía pública hay un tratamiento de bienes públicos el problema de la elección pública que entre otras cosas la elección pública aparece según según el mismo Buchanan porque dice yo leí a Wilson en el año 1890 y eso fue lo que me llevó a plantear del porqué se toman decisiones de tipo político y cómo el gobierno de la política incide obviamente en la economía y a partir de ese momento se comienza a estudiar con base en el planteamiento de Witzel el problema de los políticos el problema el problema de las elecciones ¿cierto? ¿cómo incide eso en las elecciones sobre finanzas públicas? el problema obviamente de la burocracia y debería a Nash quien va a plantear la teoría de la burocracia después va es criticada más adelante entre otras cosas por MOE por ejemplo que desarrolla más desde la economía institucional otros planteamientos sobre sobre el mismo estado y entonces le dice no es que lo de Nash por ejemplo de la teoría de la burocracia de Nash que se queda corto porque es que el problema no es un problema de la burocracia del burócrata el problema es del gobierno que regula las leyes a través del decreto y controla al burócrata y del congreso que es el que hace las leyes y hace las leyes obviamente muy ambigüentes en general esto que no puede hacer leyes específicas eso sería muy costoso entonces para poder analizar una parte esa tiene que mirar usted todos los sectores en juego inclusive la incidencia de la parte judicial en las tomas de decisión porque eso es que es fundamental en las decisiones de tipo político sobre el bienes bueno esto entonces aquí están los bienes privados por ahí están los bienes club los bienes públicos puros y los bienes comunes no me tengo un asunto ya conocer o si no puede hay bastante literatura bajar en Rusia hay muchos autores que trabajan en esta parte esta gráfica también usted la conoce perfectamente la de los costos decrecientes que va a ser muy clara porque las industrias de los bienes y de los servicios públicos domiciliarios son industrias de costos decrecientes entonces el problema es que se toma la decisión cómo va a ser el costo marginal o el costo medio en el caso de Bogotá hay muchos países y de Colombia a través de la clase dicen lo que fue el costo medio de largo plazo hay muchos hay digamos muy pocos países que utilizan el costo marginal en realidad lo tenía por ejemplo Paraguay y también muy eficaz sus circulantes para llevar la costa medio esta era la gráfica que les dije que es muy eficiente para mirar las tensiones entre la eficiencia y la equidad esta es del sí pero me parece esta gráfica la utilizo mucho en mis cursos porque me parece que es muy ilustrativa del problema de las decisiones que habría que tomar para la financiación de los bienes públicos y del Estado en general o sea si uno toma por este lado la equidad sí que estaría apobreciéndose obviamente estaría decidiendo a través de la capacidad de pagos de impuestos pero el impuesto es directo el impuesto a la renta nosotros vemos que los dos impuestos realmente están equilibrados o sea les decía que entre los dos generan el 82% los recursos del Estado pero aparte es muy técnica pero con la tendencia obviamente a crecer el impuesto al IVA de hecho ustedes saben que el impuesto al IVA fue creado en el año 63 simplemente a partir del año 65 y eso sin contar el problema de la carga fiscal la traslación hacia adelante y hacia atrás porque una cosa lo que dice la ley de quien paga el impuesto y otra cosa quien lo paga realmente por los consumidores por ejemplo los trabajan bastantes impuestos hacia adelante hacia el consumidor o los trabajan hacia atrás hacia los accionistas o hacia los trabajadores con menos ararios y por aquí nos movemos para el caso de los servicios públicos donde se llegan o sea esto la tarifa que se puede hacer precio no es el precio para el costo marginal sino una aproximación y en eso también hay un quinto político en ese sentido o sea de hecho las decisiones sobre la tarifa en Bogotá las decide también el consejo aunque obviamente están reguladas por la causa de paso nuestro modelo es un modelo de casa de retorno o sea los inversionistas en las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen una tasa de rentabilidad entre el 13-3 y el 13-38 todas inclinan por el 13-38 y las tarifas se negocian cada 5 años que pasan las cosas que llevan las empresas y cada año se van ajustando de acuerdo con el proceso bueno este era el capítulo 1 el capítulo 2 entonces es una aproximación a la evolución de la formación marginalista de los precios básicamente precios no lineales que es el de la tarifa en dos partes y los esquemas de desviación de precios más utilizados en la práctica del servicio público de agua potable bueno muestro el modelo de tarifa en dos partes la evaluación de los resultados de la práctica de la tarifa de la estructura de costos y gastos del servicio de agua y las propuestas de política pública de la cantidad de tarifa en conclusión este es el capítulo central del trabajo la aproximación a la literatura pues comienza en un pui del año 1844 con la creación con lo que plantea un pui de la construcción de puentes canales ríos caminos etcétera así de la forma de financiar y como eso tiene incidencias en los consumidores pero el hotel en 1938 que es básicamente lo que comienza a mirar acá es el problema del transporte de los trenes de cómo se toman las tarifas para los trenes de alta temporada de baja temporada en invierno entonces cómo se estimulan cómo bajan las tarifas y cómo atraen a los diferentes consumidores vi creen que aunque trabaja básicamente el problema del transporte en el año 63 escribió un artículo más específico sobre agua potable para mejorar el problema de lo que es la captura el transporte y la captura de transporte y la ¿cómo se llama esto? el tratamiento bueno el tratamiento comercial el Evo es 1943 y hasta también una aproximación a las tarifas que mira el problema de las tarifas él pone un ejemplo que es de almacenamiento entonces digamos para el almacenamiento de los diferentes productos pero la gente se le cobraría por el almacenamiento de una especie de costo fío y en la medida que la gente vaya retirando del almacen su mercancía entonces se le va cobrando un porcentaje que sería un costo variado Enders un día trae una propuesta trae varias propuestas alternativas para financiar los servicios públicos entre ellos el del agua y el del agua que persian acá uno uno que es el de territorio en el barrio y el modelo fundamental aquí es el de Feisting de 1972 y Feisting lo que intenta es tratar o sea cómo no atarif en dos partes si puede ser compatible los dos criterios de eficiencia y equidad el problema de Feisting que lo han tratado de correr en España en Chile y en otros países para uno tiene una gran complicación y es que uno no tiene ingresos entonces sin ingresos es muy complicado además porque hay un problema en el agua y es que el consumo no es individual el consumo es de hogares pero además incluso tampoco nos dio hogares porque es por su escritor entonces en una residencia pueden vivir tres o cuatro lugares pobres es más complicado o sea los extractos uno y dos pueden vivir más de un lugar por su escritor bueno este es el digamos el modelo tarifa en dos partes son la parte fija y la parte variable y la parte fija sería Q o sea si el consumo es igual a 0 entonces solamente se le cobraría la parte fija y la parte variable pues la parte de acuerdo con el consumo la estructura de tarifas y consumo tarifas en continuo crecimiento bueno yo hice el análisis desde el 95 hasta el 2010 y encontramos el consumo la disminución del consumo de 1995 a 2005 o sea cuando más aumentaron las tarifas se presentó disminución del consumo y ahí encontramos también el incremento permanente del cargo bueno entonces les decía que el modelo de tarifa en dos partes se sustenta básicamente o sea con base en la ley 87 de la ley 142 del 94 en el que ahí están los criterios está el criterio de eficiencia restribución solidaridad neutralidad suficiencia financiera entre otras cosas la corte constitucional sacó una sentencia respecto que no podía privilegiarse el criterio de eficiencia financiera sobre eficiencia o sobre los demás criterios porque la suficiencia financiera es la base para el cargo fijo el régimen de tarifa en Colombia se ocupa además por un sistema de establecimiento de precios no lineales la tarifa en dos partes con tres bloques recientes pero Bogotá ha venido aplicando dos bloques de 0 a 40 y 40 pero digamos el modelo en Colombia es de 0 a 20 a 20 a 40 más de igual al consumo puntual estos son los estos son esos rangos de consumo entonces si tienen tarifos y obviamente diferenciales aquí en el consumo en el consumo básico entonces los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios y a partir de ese momento se les cobra el 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 precio igual al costo marginal la estructura de costos y gastos establecido por la CRA para el servicio de agua potable la tarifa en dos partes o sea tiene entonces el cargo por consumo y el costo el cargo por consumo es igual al costo medio largo plazo el cargo por consumo entonces lo compone el gasto medio de operación el costo medio de inversión y el costo medio de gastas ambientales esto es lo que les decía a ustedes que lo permitimos entre el 14 13 y el 14 30 estos son los costos de operación los costos de tasas ambientales que prácticamente se significan o sea es un porcentaje muy muy pequeño porque es más si se eleva demasiado este costo ambiental pues se refleja en un aumento de las tarifas lo recogen las precios la empresa la empresa lo trafiere a la CRA por ejemplo el CRA para el agua botana o sea eso es un agua botana el costo medio operación adictiva el costo medio comparado y al particular comparado es para compararlo con otras empresas en Colombia entonces por ejemplo los costos de administración de gerencia y demás y el particular es porque cada empresa tendrá costos muy particulares en el caso del agua potable por ejemplo Medellín gasta mucho le tocaba un billar del agua desde el río desde el río cauda entonces gasta mucho en electricidad y depende de aquí entonces de la fuente de los mananciales de agua de esos costos el costo medio de tasas ambientales es decir que es o sea no refleja lo que son realmente los costos sociales ambientales el costo medio de inversión ese costo medio de inversión entonces sobre la valoración de activos aquí hay una gran discusión en este sentido para uno decir si el costo medio marginal es de corto o de largo plazo es una discusión muy fuerte los canales de distribución que serían públicos y los financian básicamente el estado eso sería un bien público pero que el agua ya cuesta en los apartamentos en las casas es un bien privado pero la economía pues ha aceptado que sea un bien público que sea un bien económico un bien privado estos ya son digamos los resultados yo ya hice varios modos que nos voy a mostrar acá los dos modos exactamente nos voy a mostrar acá este es un análisis de evaluación de la práctica de la tarifa en dos partes las tarifas entonces entre el 2000 entre 1996 para los diferentes estratos y para los diferentes tipos de consumo el carbón es la parte final y esto es para mirar a precios desde el 2010 cómo evolucionaron las tarifas en Bogotá ya fíjense que por ejemplo aquí en el en el para el extracto uno comenzamos en 114 y estamos ya en 114 este es el comportamiento del gráfico de la tarifa de consumo básico residencial grandes saltos aquí entre 2006 2007 es donde se presentó la protesta de agua fue liderada por Santos Santos el anterior el vicepresidente y eso surgió efectos de la compra de las tarifas fíjense que se decían que se va a el curso marina de vivir en proceso político en los últimos se resulta que eso se vuelve para las tarifas y se impone en riesgo la finanza de la empresa entre otras cosas ahí se determina también que los ingresos ya porque como es una empresa como toda empresa industrial comercial del estado pero en realidad economía fruista los excedentes pasan obviamente al propietario en este caso al distrito el distrito decidió no que tan en los excedentes sino que la empresa los invirtiera en humedales en la parte ambiental porque la empresa utilizaba la empresa para pagar pulsa política o sea opciones políticos y a partir del año 2005 en adelante los excedentes se encanan para hacer inversiones sociales la tarifa de consumo complementario así que con los mismos picos acá pero es para mirar cómo se han aumentado en el término sobre todo aumentado la tarifa del estrato 3 prácticamente si lo están acercando ya al estrato 4 el cargo fijo también es todo esto lo que lleva al aporte es el año 2005 o sea si la gente se moviliza porque tiene efecto en los básquetes y se movilizan los recursos esto es más efectivo porque además el agua también tiene implicaciones en los costos no en la industria en el comercio el gasto bimensual residencial bueno esta es la tarifa la estoy comparando con el cargo fijo para mostrar cuál ha sido su comportamiento la equidad que era uno como de los objetivos centrales del trabajo como como saqué estos datos acá de equidad solamente teníamos un dato de ingresos de los hogares y esa fue la encuesta de capacidad de pago que hizo la Universidad Nacional del Chile entonces lo tomé para comparar el comportamiento del valor de la factura versus el ingreso de los hogares entonces lo que encontré aquí es que digamos el extracto 4 es más o más 100 en relación con el ingreso frente a lo que pago como factura digamos tan solo me representa 063 la tarifa el extracto 1 paga digamos la relación es 1 a los 5 1 a los 4 pero en términos generales el más pobrecito es el extracto 6 cuando el extracto 1 es de los más perjudicados y el último es el extracto 2 en equidad o sea eso es para mostrar que en términos generales las tarifas siguen siendo iniquitativas en Bogotá la Cámara de Comercio y Corby Juan también había hecho un trabajo en el que demostraron que casi digamos entre el extracto 6 y el extracto 1 casi que ahí el 1 digamos la relación es como de 06 a 011 o sea es bien iniquitativas las tarifas bueno este es el consumo de agua en la ciudad de Bogotá esto digamos también lo que nos va a demostrar es una cosa con las altas tarifas que se han manejado las tarifas el agua ha reducido el consumo al pasar mide de de 22 a 10.9 en el término de la gente o sea vean como que obviamente los extractos 1 y 2 son los más castigados porque de paso vive mucha más gente en esos en esos suscriptores viven 5, 6, 7 personas entonces les toca reducir su consumo o sea reducir su frecuencia de baño y demás de hecho de hecho también porque les toca pagar electricidad también se vieron bañar para crear efectividad para pero esta es la forma no es como vía tarifas como se ha disminuido el consumo en la ciudad de Bogotá claro hay que hay que mostrar como lo hago en el capítulo 3 que no solamente el problema es el resultado de estas tarifas sino que también es de otras cosas y son por ejemplo los hábitos de consumo de Bogotá han cambiado significativamente fíjense que hoy los hogares ya negocian en haya todo el agua en Chile o sea eso implica que gasten menos de agua los apartamentos las construcciones han cambiado también en una época eran casas ya se pago las casas las jardines las piejardines en los edificios ya no hay nada de eso entonces ya no hay ya no se lavan carros todos la ropa se minera la bandera o sea porque esto es solamente para los hogares no es para el sector de los ciudadanos que aquí no con tiempo el sector comercial ni el sector industrial ni el sector oficial bueno esto es la la tarifa de consumo de agua contable básico y no y no básico a precios corrientes entre el 2011 y el 2014 para generar en dólares bueno esto lo hice para digamos cuando no vamos con los negocios internacionales voy a poner también vale la referencia de todo para mostrar que las tarifas de Bogotá también son altas en relación para los demás países de América Latina el valor el valor otro medio de consumo ah bueno ese fue el mínimo vital esto era para el año 2011 que el distrito le tocaba financiar digamos eso el 6 de los cúbicos con 60 mil millones más buenos coincidió con lo que tenía proyectado el distrito o sea el distrito lo regala al agua pero o sea la empresa no cobra por eso pero lo paga el distrito a través de sus presupuestos esto es para mostrar digamos las partes de estrandamiento como están o sea en el año 2000 1996 se consumían 249 metros millones de metros cúbicos de agua y en el 2012 se transformaban 204 o sea y pasaron los suscriptores de 1 millón como 200 a 1 millón casi 600 aumentó el número se situó en Bogotá por comentar la presidencia el tema y el minuto se incorpora dos también bueno esta es una propuesta que dice que no está muy no lo alcancé a terminar a elaborar bien es de cómo se puede sustituir el cobro de tarifas por extracto por el abuelo catastral fíjense la diferencia de los abuelos catastrales ahí los valores por ejemplo el estrato uno arranca 3 millones a 7 71 mil a 45 millones y miren dónde arranca el estrato o sea uno encuentra que en los diferentes tránsulos en el estrato 4 uno puede encontrar un apartamento de 200 millones pero también uno en 800 millones de pesos y pagan el mismo de la misma tarifa o sea eso obviamente es un objetivo además de que el chat o segregación social que también lo venió por ahí discutiendo con la ONU con Iván la otra vez hicimos con la presentación más detallada en el sitio que se llevaron diferentes secretarías pero encontrarle aquí o sea pasar de la certificación a otro sistema no está fácil porque si le pusiera uno por ejemplo un porcentaje fijo para pagar la tarifa pues es obvio que sería muy exocutante o sea toca ponerle también por rango de todas maneras o buscar otro tipo de alternativas una pregunta ¿quién determina el valor de la valida? o sea la valida es una tarifa crucial si eso lo determina el distrito ¿cobran los estudios que ellos hacen con base en o sea eso obviamente está reflejado con el más o menos digamos la valida potestral responde entre el 80 y el 85% el valor comercial que en el creo que es más alta ¿cobran supongo en el sitio alguna tiene alguna renta o algún cobro de atención de la valida? o sea no digo esto porque finalmente el distrito puede tener efectivos a limpiar los valores de los abogos o sea si yo suplo los abogos pero eso tiene muchas implicaciones primero para el impuesto predial y segundo también cuando uno vaya a vender su habitación porque ahora si usted declara renta usted mismo hace su declaración de renta da cuenta que hay una ganancia ocasional eso tiene implicaciones financieras grandísimas me parece que hay una y queda bastante marcada en ese modelo para cobrar el servicio público por el siguiente motivo no se puede pensar digamos en un impuesto predial para para digamos cobrar el consumo del agua es decir líquido y tal porque sucede por ejemplo que en estratos uno si está comprobado está demostrado que en estratos uno se está digamos amparando a la gente en ese estrato para hacer unas construcciones grandísimas y poner grandes empresas entonces a cambio de tomar el dato de impuesto predial yo pienso que se vería más benéfico y más orientado y más exacto el cálculo de ese servicio público con tomando únicamente la cantidad de área construida o metros construidos por habitación independientemente del estrato o el avaluca de estratos debe tomarse es el área de metros construida por lo que te repito nuevamente que en el estrato uno funcionan fábricas y muchas veces no le ponen el aviso sino son casas de tres cuatro pisos y funciona una fábrica clandestina y pagan el mínimo antes piden pagan el mismo que no no va a ser tan fácil el encuentro por ejemplo wiki hizo una propuesta de la materia hace un ciclo raro que era sobre la cantidad de metros de frente de la vía pero hay que mirar las experiencias de otros países para cambiar ese de hecho usted sabe que en la santificación no existen en los cuatro países en América latina cinco países el resto o no existen el tipo de la ¿sabes? Sí, el cuento me parece que sería más objetivo es mirando el área construida no el valor de catastral sino el área construida para que sea más equitativo el cobro en los diferentes estratos claro pero también es un poco relacionado con el valor pero yo digo que es complejo y que sea equitativo el sistema bueno las conclusiones entonces en la práctica de el agua no existe el concepto entre los teróricos del costo marginal de corto plazo o largo plazo hay una controversia inalte en ese sentido porque si es de largo plazo aumenta demasiado las tarifas la diferencia entre el corto y largo plazo de la región de plan de inversiones a futuro pero aquí dicen que la empresa del año 96 tenía un plan maestro de inversión físico no necesidad aplicar porque se ha reducido el consumo de los generales incluso si con el crecimiento de la ciudad para algunos teóricos del costo marginal de largo plazo la tarea es descubrir todos los costos incluyendo las inversiones impuesto social que es la otra también pero ustedes recuerdan la decisión por ejemplo de entre los impuestos pigunianos y de cost cuando dice pero si usted exagera mucho esos impuestos sociales pues eso los tiene que pagar el consumidor y se van a dar para el consumidor y las empresas y demás es como lo que sea tu vayas de la corrupción un mínimo las estimaciones de costos marginal de corto plazo bueno este es el ejercicio que hice con un modelo me dio como 5 pesos más bajo que lo que aplica la tarifa para lo que aplicaba la empresa costosa para el extranjero entonces si uno coge como referencia de costos marginal de corto plazo a partir de ahí le tocaría establecer como precios diferenciales para los demás y más o menos sería o sea más o menos el precio sería o sea como establecer sobreprecio sería básicamente y obviamente sobreprecio es más alto para los estratos 5 y 6 la tarifación como la tasa de uso de la agua en realidad se producen en sobreprecio al costo marginal de largo al costo marginal de corto plazo y las menores tarifas estimadas en relación con las tarifas de la de acuerdo con las elasticidades precios generan mayor consumo más alto en el caso de los estratos 1 y 2 a contemplar consumo mínimo vital o sea básicamente bueno de hecho la elasticidad en el agua es muy baja en Estados Unidos con el 2,035 o sea prácticamente si usted le aumenta la tarifa no es mucho lo que es 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 necesidad pero en Colombia digamos los resultados que no estoy mostrando que es que es un poco más alta casi son de 8 bueno en el capítulo 3 esto es para mirar básicamente los digamos el problema del autruismo de otras formas de campaña para generar un humo más eficiente del agua y la política pública en Colombia de la ciudad de Bogotá que anuncia la conservación de ahorro del agua potable pues ha venido también utilizando otros metanismos a partir del exitoso del focus del año 1997 la gente con mucha conciencia hoy las campañas básicamente van enfocadas a los niños porque los niños son los que más inducen a los padres a las analizadas de los servicios y los incentivos económicos para la conservación de ahorro y agua a través de precios de tarifas que llaman tarifas de conservación de agua los incentivos no económicos efectos de programas de conservación ofrecen la demanda de agua y el otro es la equidad y la consideración de distribución de precios del agua como una herramienta de conservación el modelo de autruismo impuro porque los estratos 5 y 6 sector comercial contribuyen a la financiera porque la alternativa es impuestos generales entonces ellos dicen ¿a qué me salen los recursos? pues pagaron todo el precio en el agua que pagaron financiera con impuestos generales y este es un altruismo impuro porque contribuyen pero no lo hacen pensando en el beneficio general sino un beneficio particular en términos generales todo esto era para mostrarles que en Bogotá si hay dos formas de o sea se dan dos formas de racionalización del agua uno es a través de la eficiencia con precios con tarifas pero que también lo otro tiene digamos un gran significado que es las campañas educativas que apoyan sobre los recursos de los recursos públicos a partir de lo que más cuando se encuentran problemas de racionalización bueno entonces en general es eso la verdad porque me demoraba mucho y bueno pero con esas en el modelo de los costos incluyó las tarifas que se cobran por distribuir agua en la región por Bogotá no 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 esa parte no porque esas tarifas se venden bloques en agua y cada municipio sobre sus propias tarifas o sea a Bogotá le venden sin bloques de hecho de hecho hay un problema ¿no? usted recuerda la descripción con el gobernador que con Dinamarca hay agua no si pero si el agua viene de la red de Dinamarca va a asistir para negar el servicio por Uruguay en el sentido de que es una obligación de Bogotá y de hecho para otras empresas les realizaría muy costoso hacer todo el proceso del agua si la captura salta en el mundo si la empresa y su Bogotá le sobra agua porque de hecho de que Bogotá tiene sobreproducción de agua entonces la puede obviamente santificarse las necesidades de incluso salgar pero repito es en bloques que les cobran aunque aquí aparecen ustedes ven en los periódicos y en el periódico aparecen las tarifas para los diferentes municipios guachas son diferentes a la reputación de la reputación son diferentes para de la reputación pero tiene implícito algún subsidio esa transferencia todo porque los subsidios son generales en Colombia para poder país esto es un modelo del gobierno de los subsidios para nivel nacional es obvio es obvio que por ejemplo los municipios todos son estados superiores pero de hecho también hay el plan nacional de agua departamental para tratar de llevar el amor total en los municipios entonces cada empresa cada municipio establece una empresa de carácter mixto la mayoría pues dependen básicamente del municipio los municipios pequeños porque es muy difícil generar una empresa pero traten de crear empresas para seguir las necesidades de los subsidios entonces entendí hay problemas de equidad de la tarifa y es muy difícil una propuesta que resuelva no yo creo que no va a ser difícil pero si tienen que meditarse mucho porque de hecho ya hay experiencia de ahí por ejemplo ahora están mirando por qué no tomar la experiencia italiana pero una cosa es Italia y otra y bueno la otra vez cuando expuse esto en Córdoba Argentina me estaban mostrando también otras formas de cómo podemos gastar para allá o sea son experiencias que no sean por el trato sino de otra forma o sea para hacer la equitativa puede ser como estaba planteando es por metros o a área construida o algo más sí pero esa parte toca mirarla bien en detalle porque no va a ser fácil también cambiar no es difícil obviamente pero pero así toca mirar que sea equitativo para la gente esto es más equitativo bajo mi punto de vista también como otro detalle a mí me parece que bueno hablando específicamente del acueducto y alcantarillado aquí de Bogotá pues coloquialmente se nota que es una de las empresas más digamos así más careras por no decir otro término que tumba la gente al parroquiano de la forma más descarada ¿por qué motivo? utiliza los siguientes parámetros para el cobro de la factura utiliza consumo de acueducto consumo de alcantarillado el consumo vital el consumo del agua así y la tarifa del aseo pero la tarifa del aseo la saca para una empresa particular es decir a ciudad limpia etcétera etcétera ¿qué pasa? por ejemplo el acueducto hace arras arras de arras de año que se pagó el parroquiano como lo decía común y silvestre hace tiempo lo pagó el digamos el acueducto lo separa acueducto alcantarillado sin consumo lo que es acueducto y alcantarillado eso hace tiempo se pagó yo me acuerdo por ayer en el año 63 que únicamente cobraban consumo de agua nada más porque la alcantarillada es nada más que pago sino que no sé alguna normativa alguna ley que sacaron por allá a partir del año digamos así año 92 empezaron a cobrar consumo por acueducto y consumo por alcantarillado entonces a uno le queda la espinita de que realmente le dan duro al parroquiano común y corriente porque realmente esos deludios del tipo que se pagaron lo que uno debería pagar es únicamente el consumo de agua si no pero al contrario miren que miren que el problema de las vacas del alcantarillado es donde hay más de base social o sea cómo se va a tratar el río Bogotá es obvio con las sobretasas que se está cobrando las sobretasas decían que es pero el agua potable para el alcantarillado eso sí me puede ser significante pero la deuda social de Bogotá con los ríos es inmensa y esa parte se recauda especialmente para el tratamiento del río Bogotá y usted mire que la limpieza alcantarillado no se tiene grandes foros en mantenimiento de mar eso es lo que llama economía de escala que la empresa una sola empresa puede administrar esos dos servicios que no implica obviamente más tanto el costo porque en otras partes se separaba el agua del servicio de alcantarillado pero las dos cosas son súper necesarias para la ciudad y necesitan personas para maldecer entonces se trata mucha gente o sea las personas que puedan aguantar eso de estar limpio de una carilla pero no de por ahí necesitar no es nada fácil y yo creo que lo que está cobrando en Bogotá no alcanza su libre de todo el impuesto de la necesidad lo del aseo sí porque nadie parla de aseo si no está ligado pero eso ya o sea simplemente lo que hace es un servicio para cobrar el aseo nada más porque eso simplemente lo recoge y lo transcribe a la necesidad bueno muchas gracias José quedamos ilustrados y la complejidad y la dificultad y una R que da la inequidad convocados quedamos entonces para el próximo viernes otra vez de 10 a 1 muchas gracias espero que estemos los mismos más fotos y otras gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.